Es la primera vez que se presenta ante la comunidad un informe de labores de un rector y la idea fundamental es que podamos nosotros poder interactuar y que ustedes conozcan cuál es la realidad institucional, realidad desde toda perspectiva, no sólo la administración, sino también el hecho de cómo podemos establecer una comunicación más activa y proactiva con base en las situaciones que nos vayan aconteciendo en la institución. Lógicamente hemos atravesado momentos muy difíciles, han sido dos años sumamente complejos de labor, 2010, 2011, esto es al 31 de diciembre, hay muchos eventos importantes que no se reflejan en el informe, pero que tienen su origen en algunos de estos años y hasta ahora se están concretando. Pero básicamente lo que quiero es que una vez que ustedes conozcan cuál es la situación, poder que conversemos sobre aspectos medulares institucionales. Quiero antes rescatar que desde que iniciamos la gestión, yo fui muy claro de que la universidad tenía que entrar en una estabilidad y una pausa institucional, que no era momento para estar replanteando proyectos nuevos, ni era el momento para poder hacer grandes obras si nosotros no lográbamos al interno estabilizar a la universidad en materia de infraestructura, de condiciones laborales y una serie de requerimientos mínimos para poder trabajar. Parte de todo eso era la importancia de que pudiéramos ir invirtiendo en centros universitarios y de forma paulatina para que los centros universitarios llegaran a tener mejores condiciones que las que se venían teniendo hasta ese momento. Sin embargo, era evidente que nosotros no podíamos dar ningún tipo de salto cualitativo ni cuantitativo si no buscábamos que las condiciones de hacinamiento institucional fueran solucionadas. Por eso fue que se hicieron, que tal vez ya nos acostumbramos a eso, pero tuvo un impacto muy grande en nuestras finanzas, que se hicieron reacomodos a nivel institucional en las áreas, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, que se trasladó a la nueva sede, que es una sede alquilada, no es propia. La Vicerrectoría de Investigación, de igual manera, se traslada al edificio que estamos alquilando aquí al norte y se hicieron una serie de remodelaciones y reacondicionamiento de las escuelas, sobre todo las que quedaban en el edificio C, donde tuvieran unas áreas más adecuadas para poder trabajar. Es muy difícil poderle pedir a la gente más trabajo, más esfuerzo, más innovación, o que nos orientemos a un desarrollo institucional más agresivo, si no tienen las condiciones laborales adecuadas para trabajar. De manera que, bajo todos esos requerimientos, esa pausa, decidimos plantearla de una manera donde no se sacrificara la parte sustantiva institucional, o sea, que la parte, lo que es el desarrollo institucional de la academia, fundamentalmente, no fuera a sacrificarse en detrimento de lo que tenemos que entregarle a nuestros estudiantes. Por eso fue, entonces, ese reacomodo se hizo de esa manera y se reacomodaron, eso sí, valga la redundancia aquí, las prioridades institucionales, donde lo que fueron algunos procesos de mejora académica, principalmente los de autoevaluación, son, que son bastante onerosos presupuestariamente hablando, tenían que tener mayor asidero presupuestario, porque nosotros, la institución no puede seguir o no podía seguir en un camino, digamos, donde la autoevaluación estuviera en segundo plano. Si bien el propósito fundamental, por lo menos para mí, no es acreditarnos, sí tenemos que entrar a un proceso de mejora continua y que sea permanente para poder entender exactamente a qué es lo que vamos. Eso, por cuanto a nuestra cara ante la sociedad, está condicionada a que nuestros procesos académicos o nuestras acciones académicas tengan el sello de calidad y, lógicamente, lo que le estemos entregando a nuestros estudiantes sean bajo esos parámetros. Por eso fue que, en ese sentido, se dio un reacomodo institucional para poder lograrlo. Sin embargo, voy a entrar ya en el fondo del informe. Quiero antes agradecerle aquí a todas las personas que han hecho posible este trabajo. Fueron muchas, en realidad, desde la gente del CPPI y don Juan Carlos Patriaguirre, con todo el trabajo que hizo, la gente del PEN también, que nos ayudó muchísimo en esto, la editorial, donde tuvieron que correr para poder imprimir, los pocos que se imprimieron, porque de aquí en adelante vamos a seguir trabajando en digital, y logramos establecer este trabajo para poderlos presentar. El informe, espero que lo hayan podido consultar, está elaborado de una manera estratégica, donde hemos tratado de acomodar los resultados de acuerdo al modelo de desarrollo institucional, al plan de desarrollo institucional, con los ejes que están ya constituidos en él, de manera que vamos a tratar de que sobre cada eje indicar y, sobre todo, promover, cuáles son las estrategias o acciones que hemos ido siguiendo en ese sentido. De primero, también debo resaltar que este informe ya fue entregado a la Asamblea Universitaria representativa, muchos de los que están aquí son asambleístas y probablemente hay redundancia, pero en este momento que está siendo transmitido por Andabonet también, la gran mayoría de la institución no tiene conocimiento, por lo menos verbal, del informe. Además que luego haremos una actividad exclusiva para centros universitarios, porque es importante tener que discutirlo con ellos. Me pedían por ahí que si no podíamos hacer una tercera actividad con tutores y tutoras, lógicamente estamos buscando la forma, es un poco complejo, pero perfectamente lo podríamos lograr. El año 2011 se basa principalmente en una serie de situaciones donde las acomodamos de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es referencia al Plan Nacional de la Educación Superior, que fue un proyecto que se trabajó de una forma muy ardua en el sentido y que la UNED tuvo una participación muy rica en ese sentido. Se elaboró el Planes, donde de esa manera queda por una condición que es de orden constitucional, queda establecido la forma en que la planificación, se va a desarrollar la planificación de la educación superior a nivel de CONARE. La idea fundamentalmente es que ese plan obedezca a criterios que son lógicamente más de orden nacional y de planificación, donde pretendemos poder trabajar así todos los desafíos que tiene la educación superior en este momento en el país. Esos desafíos, que son bastantes, pretenden llevar una mejor articulación y vinculación entre las cuatro universidades que pertenecemos en este momento a CONARE, para poder plantear así nosotros que los planes que salgan de las instituciones, que si bien existe una autonomía individual por institución, es muy importante que sepamos que esos planes tienen que obedecer a alguna respuesta que es lo que la sociedad merita. Porque no podemos hacer pensar que no el gobierno, pero sí que el Estado esté por un lado y nosotros vayamos por una vía equivocada. Creo que las universidades deben estar bien vinculadas en ese sentido. Lógicamente, en todo lo que hemos logrado hacer en planes, tratamos de establecer algo que para nosotros era fundamental. Nosotros no podíamos hablar de una planificación de la educación superior y de planes de la educación superior con respecto a un país si nosotros todavía no teníamos los planes institucionales. Vean que durante 23 años la UNED no tuvo un plan de desarrollo institucional. Estábamos carentes de eso y estábamos ausentes en muchas situaciones de país y nosotros no planteábamos un norte. Y esto tiene que ser de una manera comprensiva, en el sentido de que nosotros no podemos pensar más en una universidad vinculada con una sociedad si no tenemos el norte muy claro para dónde es que vamos nosotros. Por eso fue que nosotros que queríamos presentar un proyecto de mejoramiento institucional ante la comunidad nacional y sobre todo a raíz de la negociación que se hizo con el FES, no podíamos llegar sin planes institucionales. Ya el asunto estaba muy encaminado, no es un asunto del todo nuevo. Estaba muy encaminado y en la Vicerrectoría de Planificación, fundamentalmente, hicieron una colaboración muy importante para que se lograra este proyecto, que para nosotros ha sido muy relevante en todo sentido. En este plan, que tiene una serie de acciones fundamentales, hay algo que quiero rescatar. No voy a entrar en detalle de cada uno por razones lógicas, pero tenemos que comprender aquí dos elementos que son claros. El primero de ellos es que de este gran plan se van a desarrollar planes sectoriales, como son centros universitarios, ciencia y tecnología, desarrollo académico, internacionalización, desarrollo del recurso humano e infraestructura. O sea, son planes en los que se van a trabajar a nivel de sectores y por intereses, lógicamente, de cada sector, cómo se va a plantear esos sectores hacia el futuro institucional. Pero lo más importante es que, sabiendo que un plan de estos requiere una socialización muy importante con todos los sectores de la universidad, el Consejo Universitario decidió que este plan no fuera permanente para los cinco años, sino que cada año se diera una revisión y, sobre todo, un replanteamiento de las cosas que hubiera que replantear. Con esto nos da mucha satisfacción por el hecho de que nos hace pensar que es un plan que no está escrito sobre piedra, todo lo contrario. Es un plan que puede estar siendo ágil y puede estarse actualizando dependiendo de las necesidades de la institución. Y eso es muy importante. Porque lo que tenemos en este momento, la forma de cómo se aceleran las cosas en la humanidad, en todo sentido, nos hace pensar a nosotros que la evolución en la que estamos inmersos, nos provoca estar acomodándonos permanentemente. Y si nosotros hiciéramos un plan que es rígido para cinco años, perfectamente podríamos estar en dos o en tres años totalmente desfasados. Posteriormente, y a raíz de la negociación del FES que se dio en la última negociación en donde la UNED tuvo una participación muy importante y la labor que tuvo la UNED por medio de toda la comunidad universitaria fue significativa, se logró establecer como prioridad en esta administración lo que hemos llamado como el Plan de Mejora Institucional. Este plan lo que pretende es fortalecer a la institución en tres vertientes que son muy importantes y para nosotros son vitales ya para poder seguir adelante. Conocemos perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y esas debilidades están enfocadas en tres elementos que nosotros hemos decidido atacar. Lógicamente, el Plan de Mejora Institucional está unido al esfuerzo que se está haciendo con el proyecto de préstamo del Banco Mundial, que son 50 millones de dólares distribuidos, 50 para cada universidad. Que comprendemos que es un préstamo y que ha traído muchísima incertidumbre en algunos sectores y lo respetamos perfectamente, sobre todo por el tema de autonomía universitaria, porque sabemos muy bien quién es el Banco Mundial, sabemos cuáles son sus políticas en el pasado hacia nosotros. Y de manera que decidimos hacer un replanteamiento del préstamo condicionado a que las prioridades fueran determinadas por las universidades, sin que las condiciones que normalmente impone en el Banco Mundial para la educación superior, principalmente en los países de América Latina, afectaran en nuestros intereses. En ese sentido, se trabajó muchísimo y les puedo garantizar que de los 22 puntos que en algún momento, cuando ya eso esté más avanzado, de los 22 puntos que se lograron establecer en la negociación, de los 22 tenían propuestas universitarias y había contrapropuestas de gobierno y de Banco Mundial. Y en las 22 prevaleció el criterio universitario. O sea, no hubo ninguna imposición, inclusive nosotros presentamos nueve iniciativas al Banco Mundial, todas nacieron por iniciativa de la misma UNED y las nueve fueron aprobadas. Entre ellas, ya voy a entrar en un poquito más de detalle. Esto estaría empezando a regir, ¿en qué momento? Bueno, ya prácticamente la negociación está terminada, nos falta un pequeño inconveniente que tenemos a raíz, que no se ha podido solventar a raíz del cambio que tuvimos con el nuevo ministro de Hacienda, donde tuvimos un impas muy importante ahí, hasta que el ministro de Hacienda ya retomara. Y el lunes pasado, exactamente hoy, hace ocho días, ya tuvimos la primera reunión con él, encontramos un ambiente muy favorable, porque el único tema que nos falta por negociar es la forma en que el Banco Mundial va a girar los recursos a la universidad. Eso porque existen algunas situaciones especiales que queremos que se respeten y se están estableciendo las negociaciones. Aparte de eso, ya prácticamente todo está listo y esperamos que entre julio, pasado julio, esté eso entrando a la corriente de la Asamblea Legislativa. Lógicamente, otro aspecto que nos frenó fue la llegada del nuevo rector de la Universidad de Costa Rica, situación que hemos ido estableciendo una comunicación más abierta con él, porque hemos podido ver cómo muchas de las inquietudes que habían, nosotros ya las habíamos considerado y para mi criterio estaban subsanadas. Las tres vertientes en las cuales se va a desarrollar el proyecto del Banco Mundial, que son muy importantes, son las primeras de ellas, es fortalecimiento del recurso humano. O sea, se van a destinar bastantes recursos, cerca de seis millones de dólares, para que el recurso humano institucional ya logre obtener mayor capacidad en cuanto a preparación académica. Eso es muy importante. Esperamos que con esto, cerca de 40, se habla de 40, 50 máster, más bien personas que quieran hacer maestrías, doctorados y postdoctorados, puedan recibir preparación, que sería desde aquí dentro del país, a distancia, pero también estamos contemplando que algunas personas puedan viajar al exterior a prepararse y estén reintegrándose en cuatro o cinco años, lógicamente. Eso es un aspecto muy importante, porque nosotros nunca hemos tenido esas capacidades para poder enviar a tanta gente. Con eso lo que esperamos es que se haga un proceso cristalino, claro, de selección de personal por competencias y no por dedo, que eso es algo muy importante. O sea, lo que queremos es que haya, que las personas que vayan sea por méritos y no por selección del rector o de ninguna otra persona. Hemos depositado toda la confianza de este proyecto en el Consejo de Becas Institucional, donde tiene que tener una orientación académica prioritaria en la asignación de estos recursos. Y lo que esperamos es que estas nuevas becas, que estarían viajando esos nuevos profesionales, o estos profesionales de esas nuevas becas, se haga de una manera diferente en la selección. Ya hay áreas que han sido establecidas por el Consejo de Becas. De esas áreas, posteriormente, tenemos que buscar en cuáles universidades son en las que podemos encontrar un asidero para que poder fortalecer y poder enviar a nuestra gente. Una vez que estén establecidas las universidades en todo el mundo, que podemos enviar a las personas, se estarían estableciendo los perfiles de las personas. Con base en los perfiles se haría un proceso de selección para que así ya se pueda concretar el viaje de eso. Pero además, lo que queremos nosotros es que esas personas no sólo puedan viajar al exterior, sino que se van a establecer entre 150 y 200 pasantías cortas, que van desde un mes a dos meses, donde hemos definido algunas prioridades. La primera de ellas va orientada a que se le dé prioridad a la gestión académica y a la gestión administrativa. No estamos obviando aquí a ningún sector institucional. Y lógicamente, hay algo muy importante, y es que ya los tutores y tutoras también podrían participar de esta forma, en hacer pasantías al exterior. He puesto algunas condiciones, por ejemplo, como que todos los directores y directores de centros universitarios puedan viajar a otra universidad para que vean los modelos de gestión y se puedan abrir así algunos horizontes. Eso, en cuanto a pasantías cortas, no los discrimina si alguno quiere hacer maestrías o doctorados. Pero para nosotros es lo que vamos a tener de impacto académico dentro de unos años en la institución, cuando esas personas empiecen a regresar, en realidad es algo de mucha proporción y sustantivamente traería una riqueza importantísima. El otro es, esa es una de las vertientes, la otra es fortalecimiento de todos los centros universitarios, donde se van a hacer proyectos muy importantes, son 22 laboratorios de cómputo, de los que no tienen, todos van a tener fibra óptica, van a tener salas, todos los centros universitarios salas de… para poder desarrollar videoconferencia, laboratorios de idiomas y también laboratorios virtuales. Y además de eso, estaríamos construyendo ya el edificio de… que bastante lo necesitamos por el problema que tenemos de hacinamiento y dejar de estar alquilando, que es un edificio que estaría aquí en esta zona, en la zona donde está el parqueo ahorita, que incluye parqueos subterráneos también, de 5.900 metros cuadrados, un monto superior a los 14 millones de dólares ya totalmente equipado. En ese edificio se estaría concentrando lo que son todas las capacidades institucionales en materia de innovación y desarrollo y planificación, para poder concentrar ahí toda la temática, fortaleciendo con esto algunos aspectos fundamentales, sobre todo en la producción multimedial al futuro, que es donde nos interesa muchísimo, y el desarrollo en sistemas. El edificio tendría condiciones muy apropiadas para eso, como todo lo que es la comunicación, las bases fundamentales para poder desarrollar proyectos de este tipo. Se estaría construyendo el edificio, el centro unitario de Punta Arenas, que tanto tenemos el terreno, y el de Cartago, pero todos los demás recibirían… son 22 centros que tendrían un impacto en infraestructura, y además de eso, todos tendrían los laboratorios. Esto es muy importante decirlo. Y además de ahí, hay algunos proyectos de investigación que también se estarían fortaleciendo. Posteriormente, y el tercer de los ejes, es el eje de sistemas de información. Ustedes lo saben muy bien. Se ha hecho un trabajo exquisito, muy lindo, muy adecuado, muy bien elaborado en cuanto a calidad y pertinencia, de qué es lo que necesita la UNED en cuanto a infraestructura telemática. Y si ustedes ven los informes de autoevaluación, en todos salimos prácticamente con debilidades en ese sentido. Con esto estaríamos solventando las necesidades institucionales para el futuro en materia de sistemas de información. Y ahí estamos hablando del sistema de información de estudiantes, de financiero, todo lo que es recursos humanos, y son todos los aspectos de debilidad en este momento, recuerdo esos tres, pero eran cuatro ejes fundamentalmente. Estarían solventándose de esta manera. Así que el proyecto de mejora institucional, nosotros esperamos que inicie, ya prácticamente todo está listo, iniciaría en el 2013, con algunos aspectos que son la parte constructiva de los edificios, y estaríamos que ya en el 2013 estén viajando los primeros becados o becadas, que eso es parte de lo que queremos lograr. Se hizo, para continuar, el Congreso Universitario, un congreso que no ha terminado y que la segunda fecha está para el 16 y 17 de agosto. Ya estaría estableciéndose la segunda parte del Congreso, que lógicamente hay algunos sectores que todavía se sienten inconformes con lo que haya pasado, sin embargo, depende mucho de nosotros el provecho que le demos a lo que se ha hecho, donde una gran mayoría acepta de una manera muy importante, pero fundamentalmente es que logremos capitalizar las dudas y las, sobre todo, las inquietudes que tiene la comunidad universitaria. Es un congreso que se dio bajo condiciones muy diferentes a los otros. Primero, que teníamos una plenaria que sobrepasaba los 450 integrantes. Imaginen ustedes, porque así está en el Estatuto Orgánico, a la plenaria llegaron alrededor de 360 más o menos, sin embargo, si nosotros no modificamos el Estatuto Orgánico en la próxima plenaria, cuando ya tengan propiedad todas las personas que no la tienen, y yo espero que las tengan muy pronto, se nos haría una plenaria superior a las 650 personas, ya sería prácticamente inmanejable. De este congreso se lograron aprobar bastantes mociones, se analizaron 48, 34 fueron aprobadas, 14 fueron rechazadas, y ya se estaría iniciando en estos días la otra etapa de análisis y discusión. Eso por cuanto, una de las mociones que se aprobó en la plenaria, fue que hubiera suficiente tiempo y suficiente antelación para que las personas que querían participar de una forma más activa en los foros tuvieran más espacio. Entonces, la comisión de congreso universitario está desarrollando ya fechas para los análisis o las discusiones virtuales, pero también van a haber discusiones presenciales para poder enriquecer más la discusión. Posteriormente a eso, vamos a promover una serie de talleres y actividades post-congreso para poder analizar los temas. Hay algo que quiero hacer mucho énfasis. Quienes siguieron los temas, cuando yo estuve en campaña, yo fui muy enfático, que necesitábamos convocar a un congreso para discutir lo que era gestión académica, nada más. Lo que pasa es que algunos se sienten inconformes porque no se ha discutido sobre regionalización o porque no se ha discutido sobre educación a distancia, pero el congreso no está siendo convocado para eso. Yo creo que si existen las debilidades en esas temáticas, es muy importante que las enfoquemos y luego podemos seguir haciendo actividades académicas para discutirlo. Pero el congreso tiene un marco que es la gestión académica y sobre eso tenemos que respetarlo. Bien, vean que dentro de todo, bueno, la dinámica que vamos a seguir es, voy a terminar, ¿verdad? Y al final abrimos el espacio para preguntas y de manera que puedan también participar la vicerectora, los vicerectores aquí con preguntas directas hacia ellos, que no sea todo para, en este caso, para el rector. Señor, hay algo muy importante. Nosotros, además de la pausa, nos enfocamos principalmente en aspectos medulares institucionales. No quisimos que las actividades sustantivas de la universidad se detuvieran, todo lo contrario. Eso continuara y se han logrado cosas muy importantes. Por ejemplo, en pertinencia y calidad académica, vean cómo las visitas que tuvimos en el 2011 de pares evaluadores. Todas esas, es muy importante y sobre todo, logros que no son de este momento, pero que recientemente ustedes se dieron cuenta, aparte de varias carreras que se han acreditado, toda la escuela de administración fue acreditada. Y somos la única, si no me equivoco, que está en esos términos. Y cosas de esas, lógicamente, se deben a las acciones que se iniciaron desde el 2011, donde tiene efectos muy importantes y luego vamos a ver cuáles son los efectos. Pero son actividades que no se pueden detener por ninguna razón. Dentro de las cosas que quiero rescatar, son las actividades que se hicieron de atención a las poblaciones indígenas, o como lo está en el Plan de Desarrollo, que es de las poblaciones originarias. Porque me es muy claro dos cosas. El primero, que hemos trabajado con muchas acciones que son importantes en ese sentido, y han tenido un impacto muy relevante. Que a pesar de las limitaciones de universidad, y con respecto a las otras, yo les puedo decir que la UNED es la que más actividades hacia las poblaciones indígenas ha tenido. Y en ese sentido, algo muy importante, lo que quiero enfatizarlo es que es una actividad que ojalá no se detenga, sino que sea permanentemente como una acción institucional sustantiva ya dentro del modelo de universidad que nosotros queremos. Son muchas las acciones, y ahí quedan todas expresadas. Espero que hayan podido leerlo. La parte en oferta académica, bueno, se aprobó la licenciatura en educación especial, y se está trabajando para tener mejores condiciones a los privados de libertad, sobre todo desde la perspectiva académica. Y estamos trabajando fundamentalmente en las nuevas ingenierías. La universidad no puede seguir ausente de las ingenierías a nivel nacional. O sea, somos, si bien tenemos nuestras ingenierías, queremos ser más agresivos en algunas de ellas, pero tenemos que tomar algunas decisiones paralelas. Por el hecho de que, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mayor presencia, principalmente en las regiones. O sea, tenemos que tener mayor presencia con una oferta académica, que para mí, la universidad completa es la que mantiene una oferta académica equilibrada. Si bien tenemos que volver la cara en este momento hacia las ciencias duras, en este caso las ingenierías, no podemos ignorar las ciencias sociales. Y no ha sido, en este momento, voluntad de esta administración el que ignoremos las ciencias sociales, y quiere seguir trabajando de una forma más agresiva, y teniendo más presencia en todo sentido a nivel nacional. Hubo trabajos importantes de la perspectiva de rediseño y diseño de cursos, vean que fueron 179 cursos, el otro también. Eso es muy importante porque lo que refleja, está por escuela, y está de cuáles son las participaciones que ha tenido cada escuela, es la actualización que estamos haciendo para poder dar el salto. Si nosotros no nos revisamos, si nosotros no nos actualizamos, yo no veo cómo la UNED puede llegar a tener un salto cualitativo y cualitativo en el país. Tenemos que saber exactamente qué clase de universidad tenemos, y nuestra oferta académica debe ser, en este momento, actualizada desde toda perspectiva. Aquí hay algunas también, algunas actividades en ese mismo sentido. Y luego también, lógicamente, todo el detalle de estas actividades están ya en el plan, en el informe que está disponible, y se está actualizando con alguna información que no estaba, y eso lo vamos a hacer poco a poco. En fortalecimiento de la educación a distancia, para mí es muy importante, de que se está dando muchísimo énfasis, sobre todo aquí se ilumina lo que es la Illuminate Live, el plan piloto en Blackboard, móvil, que de verdad, se está trabajando en una plataforma integrada, que es algo muy importante. Se elaboró un proyecto de producción radiofónica, para la primera etapa de la emisión en línea, porque nosotros tenemos la radio Onda Unet en este momento, pero tenemos que ser más agresivos también en todo lo que es la parte radiofónica. Yo creo mucho en la radio, y tenemos que tener, ojalá, la radio tradicional y la radio, en este caso, en línea. Pero lo que estamos buscando es ver cómo trabajamos bajo un solo modelo articulado, porque no podemos andar unos por un lado y otros por otro. Así los esfuerzos se diseminan, y eso es muy peligroso, sobre todo cuando hay escasez de recursos. Aquí, en materia de actualización del docente, bueno, por medio de la actualización fue muy fuerte, cursos de capacitación, de extensión, de pedagogía, cómo aprender y entender los entornos virtuales. Hay algo muy importante, y eso es una llamada, fundamentalmente, a los encargados de cátedra y de programa. Nosotros necesitamos dar el salto, y ver cómo le vamos dando a nuestros estudiantes mayores elementos de comprensión, sobre todo porque el estudiante que está llegando a la UNED en este momento, trae competencias muy diferentes a las competencias tradicionales que hemos tenido nosotros. Son personas que ya vienen muy acostumbradas a la tecnología, y sobre todo muy acostumbradas a los medios de comunicación masiva, como las redes sociales, etcétera. Y algunas cátedras pueden dar ese salto cualitativo y cuantitativo para poder ayudar. En un encuentro que hubo el sábado, hizo ocho, con tutores y tutoras, aquí el primero en muchos años, como en 18 años, si no me equivoco, fue muy importante ver cómo nuestros tutores solicitaban que por favor se les diera mayor capacitación en ese sentido para poder comunicarse de forma diferente con los estudiantes. O sea, eso nos dice a nosotros algo que es muy importante, de cómo vamos nosotros dando el salto cualitativo y cuantitativo en ese sentido, que ya no es un asunto que depende sólo de las cátedras, sino que los estudiantes, sino que los tutores ya nos están pidiendo urgentemente que requieren de ese procedimiento. Entonces, tenemos que lograr que haya institucionalmente una plataforma adecuada, que haya una comprensión y una acción en ese sentido, en las cátedras y programas, y que nuestros tutores y tutoras vayan adquiriendo esas competencias para poder tener mejor comunicación con los estudiantes. Imagínense que dentro de siete u ocho años vamos a estar recibiendo los estudiantes que están en este momento en primaria y son niños y niñas que vienen con condiciones muy diferentes a las que nosotros nos fuimos criados. Y esos niños y niñas tenemos que estar preparados para recibirlos. Lógicamente, yo entiendo, y no lo estamos descartando, que muchos de nuestros estudiantes o de nuestras estudiantes no tienen las condiciones adecuadas para entrar a la tecnología, pero tenemos que ir iniciando procesos paralelos. No lo mencioné, pero como parte del proyecto del Banco Mundial, por ejemplo, se van a adquirir dos mil tabletas, en este momento hablamos de tabletas, dentro de un año podría ser que sean otras cosas, que es cuando estarían entrando, donde estarían a disposición de todos los estudiantes. De manera que en este momento el estudiante que, así como llega a una biblioteca y retira un libro, puede llegar y pide prestada una tableta. El estudiante podrá elegir si quiere el método tradicional de la entrega del material escrito o si lo quiere digital. Lógicamente, la tendencia a la digitalización es cada vez mayor y hay más presión, y no de la UNED, de los sectores usuarios. Entonces, el estudiante que lo quiere digital, los centros universitarios van a tener equipos donde van a tener la capacidad para grabarle al estudiante en una llave el material digital de las materias que él matriculó y no tener que darle el montón de páginas en papel, sino que se lo podríamos dar en digital. El estudiante o la estudiante que no tiene esas competencias o las posibilidades socioeconómicas para accesar a la tecnología no tiene que verse amenazado en ese sentido, porque se le daría casualmente de la forma tradicional. Eso tenemos que tenerlo muy claro, nosotros tenemos que tener visión inclusiva y no excluyente, pero los procesos de digitalización son inevitables, ya no los están exigiendo los mismos estudiantes y de manera que tenemos que ir en ese sentido. Bueno, la anterior era sobre todo lo que era actualización muy importante del docente. En la parte de vinculación social, que es muy importante porque la UNED tiene que tener, seguir teniendo una presión muy marcada a lo que es acción social. El día que una universidad pública abandone la acción social, no merece llamarse y llamar a su universidad. O sea, tiene que ser parte de nuestro complemento y tiene que ser aquella acción social en que miremos eficacia de nuestro quehacer, no eficiencia. Cuando hablo de no eficiencia es porque no me tengo que fijar en los costos. La acción social no se mira por costos, se mira por impacto, porque si fuera por costos tendríamos que decirnos que una capacitación en un sector allá lejano nos salió muy caro, muy barato. Y eso tiene que ser ya erradicado de nuestra mente, en el sentido de que nos tiene que interesar que seamos eficaces. Lógicamente que para poderlo llevar tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos, pero no podemos decir que podemos dejar de hacer algo porque es muy caro. Y la vinculación social se mide casualmente por impacto y no por costos. Aquí hay muchas cosas que se han hecho, ¿verdad? Bueno, aquí esto básicamente son actividades académicas auspiciadas por la rectoría, donde hemos tratado de vincular a la universidad más con los sectores críticos de la sociedad. Hemos tratado de que la UNED diga presente en las temáticas costarricenses, donde no habíamos estado antes. Y si ustedes pueden notar, ahora se fijan más en nosotros que antes, porque nos interesamos más por estos temas. Pero lo más importante de todo eso es que desarrollemos, sobre todo, colaboremos con la sociedad para que haya sentido más crítico en nuestro quehacer. y para que la sociedad también obtenga información por medio de las universidades que no obtiene en este momento. Y de manera que los resultados de los foros que aquí hacemos, que han sido muy ricos, y aquí hay algunos que podemos analizar, ahí han resultado ser muy convenientes para vincularnos y para que nos vean como parte de un proceso que se llama país. Hay algo muy importante que es para nosotros el plan de desarrollo de centros universitarios, que yo soy de criterios, si nosotros no logramos tener centros universitarios fortalecidos, con condiciones apropiadas, de una manera igualitaria, generalizada, que le den equidad a nuestros estudiantes, en realidad va a ser muy difícil sacar la tarea. Vean que si los centros universitarios no tienen las necesidades, no se les suple sus necesidades básicas, será muy difícil. Y dentro de todas las limitaciones que hemos tenido, prácticamente nos hemos concentrado muchísimo en fortalecer. Estamos buscando que todos los centros universitarios, bueno, más adelante, a veces me desordeno en cuanto al orden, pero todos los centros universitarios tengan infraestructura, porque qué clase de capacidad podemos tener nosotros en un centro unitario donde la infraestructura no es propia, o sea, qué clase de construcción o de inversión en materia telemática podemos hacer si no es así. Entonces, tenemos que solventar esa situación. Pero el plan de desarrollo de centros, que pretende desconcentrar fundamentalmente los procesos académicos y administrativos, tenemos que encontrar la fórmula y vamos hacia eso, es muy importante. Las iniciativas se están haciendo de una forma, desarrollada de forma conjunta y basadas también con el acuerdo de mejora institucional que va a tener un impacto en centros universitarios y sobre todo es decir, de una forma más agresiva presente a la UNED en las regiones, fundamentalmente. Se han hecho inversiones, aquí no están todas, faltan algunas de ellas, pero que van orientadas a fortalecer a los centros en algunas cosas y en los que no tenían infraestructura propia, como fue OSA y… ¿Cuál fue el otro que trasladamos al edificio alquilado? Buenos Aires. OSA y Buenos Aires, hemos tenido que trasladarlos porque tenían una situación bastante incómoda en los lugares donde estaban, de manera que ahora ya podemos ir fortaleciéndolos para que cada uno vaya teniendo laboratorio y esté el servicio a la comunidad. Y además de eso, seguimos con otros proyectos, que es la obtención de algunos terrenos donde la UNED quiere tener presencia, pero no es sólo para sedes de la institución, sino que estamos con algunos procesos de adquisición de terrenos. Hoy casualmente venía una situación que se está dando en desamparados, horrible. La municipalidad nos da un terreno a nosotros y resulta que está un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. La escuela se siente que está a la par, se siente agredida, que le estamos quitando terreno. Hay una huelga, yo no sabía que tenían una semana de no recibir clases porque la UNED les está robando el terreno. Y hoy fui, o sea, robando entre comillas, hoy fuimos a aclarar algunos aspectos y definitivamente nuestra intención no es invadir terrenos, ni mucho menos, sino que ahí estamos ahora, hoy en la noche tengo, hoy a las siete de la noche, tengo una reunión con padres de familia para explicarle al proyecto de la UNED, en qué consiste, pero no es ningún proyecto amenazante, ni mucho menos. Eso en cuanto a desamparados. Pero estamos buscando terrenos en muchos lugares para poder hacer sedes, pero también para tener algo que no tenemos, que son para fincas experimentales. Estamos buscando la posibilidad para que nuestros estudiantes visiten fincas para poder hacer sus trabajos de campo, en muchos sentidos. Y ahí hay una lista donde está Cóbano, Desamparados, Jicaral, Laurel, Liberia, Monteverde, Nicoya, Playa Val Blanca, San Marcos de Tarrazu, que ya se concretó, Zambito, Siquirres, Turrucares, Turrubares, Upala, que también ya se concretó. Y la idea fundamentalmente es que en algún momento, bajo un plan de centros universitarios que sea ordenado, se puedan establecer algunas prioridades y ver cómo podemos ir atendiendo esa infraestructura. Y a mí no me interesa, no estoy diciendo que vayamos el año entrante a construir todo eso, pero ya poder hacer un plan y decirle a las comunidades que en cinco años, en unos ocho años o en diez años, vamos a tener la infraestructura en los centros universitarios donde no la tenemos en este momento. Eso es muy importante porque nuestros estudiantes necesitan un proceso de vinculación con la institución que les dé pertenencia y así tenemos que trabajarlo de una mejor forma. Y sobre todo es que los centros universitarios tengan los servicios básicos para poder tener y atender a nuestros estudiantes. Nos quejamos de que nuestros estudiantes abandonan de forma muy rápida los estudios y no es porque ellos quieran o porque no les gusta el sistema. También tiene que haber de todo, pero mucho es, también es porque tenemos que fortalecer los servicios estudiantiles que le damos al estudiante. Hablo de becas, hablo de trabajo social, hablo de orientación y una serie de condiciones que son básicas. Y si esta universidad, si bien entramos a un proceso de no plazas, no más plazas, hay plazas que definitivamente no podemos ignorar ni podemos negar. Y si queremos que los centros universitarios tengan igualdad de condiciones, vamos a tener que dar plazas de los servicios que no estamos dando, porque el estudiante los requiere. Bueno, aquí el asunto de lo que es la matrícula, es un asunto ya muy conocido, muy discutido, se mantiene, hay una tendencia donde estamos navegando entre 18 mil y 23 mil estudiantes más o menos, ya tiende a estabilizarse. y aquí están los resultados. Pasamos. Se le hicieron algunos cambios a la presentación y creo que si hay un desacomodo ahí. Bueno, ahí teníamos las matrículas en graduación, que en los resultados que entregamos recientemente en la asamblea había un cuadro muy resumido. Aquí podemos ver cómo están distribuidos ya por escuelas, cómo se están graduando, sigue siendo la escuela de educación la que más aporta en ese sentido, pero lógicamente tiene que haber una correlación entre estudiantes matriculados y estudiantes graduados. Aquí vemos ya una distribución más detallada, lo que es técnicos, pregrado, grado y posgrado, pero sigamos al otro cuadro, ahí está más detallado todavía ese, donde vemos las graduaciones del año pasado, nosotros venimos con un promedio de 2 mil 200, 2 mil 300 graduados, a mi criterio es poco, yo creo que deberíamos hacer esfuerzos para sostener más a nuestros estudiantes y poder tener un mayor índice de graduados, no graduar por graduar, sino que mantengamos mayores actividades para estabilizar al estudiante y pueda así desarrollar su formación de una manera más estable. La licenciatura sigue siendo muy similar, es alrededor de un 25, 26 por ciento de lo que estamos entregando, el total de graduados, y en bachilleratos andamos como por un 34 por ciento. Los índices tienden a estabilizarse, sin embargo, me informaban la semana pasada en la oficina de registro, que en materia de graduados, para esta graduación que viene, tenemos cerca de 150 más de los que normalmente tenemos, siempre hay entre 500 y 600 y estamos sobrepasando los 750, que es cosa que es muy importante. Bueno, de materia estudiantil, hay mucho que decir también, estos son zonas donde la parte de vida estudiantil, la dirección de asuntos estudiantiles, mantiene estudiantes activos nuestros, vean qué importante, desde Yemen hasta Estados Unidos y Sudamérica, algunos, y yo creo que es algo muy, por eso quise plantearlo, de destacar el trabajo que estamos haciendo y sobre todo, las capacidades que tenemos, eso es básicamente, vean la capacidad que tenemos de llevar educación y dónde podemos llevarla. Bien, aquí hay algo muy importante, en materia de becas y de vida estudiantil, bueno, yo quiero rescatar antes algo muy importante que no dije en la asamblea, pero fue que recientemente se aprobó una nueva estructura para lo que es la dirección de asuntos estudiantiles, donde se está dando mayor énfasis y lógicamente tenemos que hacer varias actividades a poderlo consolidar, pero se le va a dar mayor énfasis sobre todo a lo que es atención social al estudiantado, eso es muy importante, pero la idea es que se empiece a trabajar de ahí a que haya una vicerrectoría de vida estudiantil y para que seamos homogéneos con las estructuras que tienen las otras universidades, si bien eso no tiene que ser ya, si creo yo que antes de finalizar esta administración por lo menos tiene que haber un proyecto ya concreto en ese sentido. En aranceles, en exoneración de aranceles hubo un cambio muy importante, 2010-2011, ya de manera que ustedes pueden ver la curva tendiente, donde no hemos querido descuidar ni vamos a descuidar la atención a los estudiantes, principalmente aquellos que lo necesitan. En BKA también se hizo un aporte extraordinario del 2010 al 2011, de manera que las curvas son crecientes y esperamos que esa pendiente siga de una manera igualmente vertical. Aquí en materia de investigación, sobre estudiantes hay mucho que hablar y me gustaría hablar más detalles, sin embargo me gustaría que vieran el informe que está ya en la red para que poderlo analizar de una forma más detallada. Ahora, en lo que es investigación, aquí son los proyectos que tenemos en este momento, bueno en el 2011, 107 proyectos, esto es muy importante destacarlo, porque vean que a pesar de las restricciones que se hayan planteado, no hemos descuidado ni lo que es academia ni lo que es investigación, o sea si nosotros no fortalecemos esas áreas, definitivamente la UNED estaría en retroceso y sería muy difícil poder recuperarnos. Aquí hay algunos de los proyectos ya divididos por sectores, escuelas, sistema de estudios de poderado, centros universitarios, etcétera. Y bueno, algunos proyectos ya de alcance nacional, tenemos muchos que son vinculantes, el observatorio MIPIMES, los observatorios que están desarrollándose también de comercio exterior, hay un observatorio de graduados de la Escuela de Ciencias de la Educación, eso es fundamental, no hay nada mejor que conocer a quienes son los que estamos entregando a la sociedad y poderle dar seguimiento a ellos, el observatorio de desarrollo de tendencia e innovación tecnológica y su impacto en la educación a distancia y el observatorio costarricense de derecho del trabajo y la seguridad social, en ese sentido todo eso vinculado a la Vicerrectoría de Investigación, que es lo que pretende también es fortalecer el trabajo por redes, esto es muy importante, las redes de investigación y extensión consolidadas a nivel internacional, aquí hay una lista de ellas, sigamos por favor, me interesa es poder interactuar con ustedes, algo muy importante, vean cómo los proyectos de investigación están enfocados fundamentalmente en algunos sectores geográficos donde las condiciones, los índices de desarrollo humano son muy bajos, o sea, estamos tratando de llevar la investigación en las zonas de más riesgo social y esto es muy importante rescatarlo porque eso nos va a permitir conocer mejor a quienes, a las y los costarricenses que están viviendo en esos lugares y lógicamente tienen limitaciones para eso. En el capítulo de producción de materiales, aquí hay muchos elementos importantes, se hizo un avance fundamental y yo quiero aquí también rescatar que hay en el informe de labores, no sea, el año pasado tuvo dos periodos, un periodo donde la directora fue doña Beatriz Picado y luego don Roberto, que hay un informe también que se va a subir para darle contenido al informe que ella elaboró, pero lo que quiero rescatar aquí, porque eso fue una acción de conjunto donde trabajaron muchas personas, cómo ya pudimos lograr 37 unidades didácticas nuevas, donde hay 21 en versión final y 16 en versiones preliminares, eso es muy importante, porque la producción académica había venido en un proceso de producción muy limitada y nosotros necesitamos primero ser autosuficientes con materiales que sean adecuados para nuestros estudiantes bajo la dinámica de educación a distancia y además de eso una actualización de todos los materiales que ya tenemos, donde es fundamental el hecho de que no podemos obviar que tenemos que adquirir algunas obras en el exterior, pero también tenemos que, cuando hablo de obras en el exterior es porque no podemos mantener a nuestro estudiante bajo un esquema que sea rígido con modelo únicamente costarricense, sino que tiene que vincularse con obras que son de otras, cuyos autores dan su compromiso a otras editoriales en el mundo y lógicamente tenemos que adquirirlos, pero la idea es que podamos ir adquiriendo mayores capacidades al interno en ese sentido y ahí están 59 guías de estudio, 48 guías, bueno 59 antologías y manuales, 48 guías de estudio y otros materiales también adicionales. Hay algo muy importante en materia de gestión y producción, los invito también a que miren la producción que se dio en el PEN, en el programa electrónico multimedial, donde hay una serie de actividades que no se visualizan en el informe, pero que es meritorio poderlas rescatar, por el hecho de que el trabajo que se vaya a hacer con este tipo de actividad de la producción electrónica multimedial, que tendría que estar vinculada con toda la producción de unidades didácticas, vinculada también con todo lo que es la producción editorial, ante una nueva oferta académica que también se está trabajando, es fundamental que haya una articulación muy importante y esa producción tiene que ir creciendo porque de ahí va a estar respaldado sobre todo algunos criterios en el uso de apoyo a la docencia, más bien, de efectos multimediales, igualmente el observatorio de la OCW también que tuvo logros muy importantes, inclusive un premio que se tuvo la UNED en el 2011 y llegamos a lo que es gestión editorial, donde sigue siendo nuestra editorial un ícono de referencia para la UNED, sin duda yo espero que si bien es cierto, tenemos que ir entrando a un proceso de digitalización y yo espero que nuestra editorial se convierta en esa editorial digital también que requieren para poder producir nuestros materiales. Y hubo obras importantes que ganaron premios nacionales, está aquí el tercer año consecutivo recibió la Cámara de Libros de Costa Rica, el galardón de las demás novelas publicadas en el marco de la Feria Internacional del Libro y los dos libros que fueron galardonados con el premio nacional de Quileo J. Echeverría, que es el cuento de Puta Vida de Virgilio Mora y el poemario de Bitácora de los Hechos Consumados de Juan Carlos Oliva. Nosotros pudimos estar ahí en la entrega de los premios y en realidad fue un acto muy importante de cómo se logró destacar la labor de la UNED en ese sentido. Seguimos produciendo obras literarias muy importantes, sobre todo en la línea editorial, tres ensayos, libros científicos, poemarios, etcétera, donde este es un aporte muy importante para la cultura costarricense y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Yo espero que la editorial, que tiene que ir dándose una transformación de orden digital, también sea una editorial que nos pueda dar más aporte a la comunidad vendiendo servicios, cosa que la UNED requiere. Pero tengo que destacar que si bien la tendencia es a la disminución del uso del papel, en ningún momento estamos pensando, y espero que nadie lo haya pensado, es en debilitar a la editorial o que desaparezca la editorial, sino todo lo contrario, fortalecerla para hacerle frente a esos cambios y lo vamos a hacer con la gente que tenemos recibiendo la capacitación adecuada para eso. En materia de producción editorial, muy importante porque se está logrando imprimir ya más de forma de impresora digital, que esto trae en materia de costos un beneficio enorme para la universidad, porque ya no tenemos que hacer para todo grandes tirajes que teníamos que hacer antes, sobre todo con prensas, offset y otras dinámicas que tienen de impresión, que no soy el más apropiado a hablar de ellas, pero sí dependemos menos de ellas y estamos apostándole más a la impresión digital, que si tenemos algún curso, algún día que se matriculan 27 estudiantes, podemos hacer 27 libros sin tener que entrar en procesos muy grandes y eso nos traería muchos beneficios, son áreas que se van a ir fortaleciendo. Bueno, en materia de cursos en línea, aquí es muy importante, vean, esto yo quiero rescatarlo, tenemos ya con efectos en línea 932 cursos, o sea, el programa de aprendizaje en línea, lo que conocemos como el PAL, ha hecho un aporte aquí enorme y vean ya de cómo, ya no es sólo iniciativa nuestra, sino que son los tutores y las tutoras los que nos están pidiendo respaldo constantemente en ese sentido. Esto quiero rescatarlo, muy importante, porque definitivamente nos va permitiendo ir dependiendo menos del papel, dependiendo menos de la presencialidad con el estudiante, que es algo muy importante, pero también no estamos descuidando a los estudiantes que no tienen las condiciones para esto, hay que irlo haciendo de una forma paulatina. Y hay en algunas cátedras, tal vez no se ha hecho de la mejor forma, digitalizando, pero se están desarrollando estrategias muy importantes que ya para el año entrante se estarían aplicando para facilitarle esa comunicación con el estudiante. En materia de producción, en material audiovisual, bien, ahí hay muchísimo que rescatar, yo creo que esa es otra de las áreas que serán claves en el futuro de la UNED, porque la forma de dar audiovisuales a nuestros estudiantes, a mi criterio, es la mejor forma de lograr la equidad para el estudiante. O sea, de que el estudiante que está recibiendo un producto, lo recibe y que está recibiendo en San José, va a recibir el mismo producto, no importa dónde esté, en la zona regional, allá en la frontera, en la montaña, donde esté. Los audiovisuales van a ser la mejor herramienta, si no lo son ya, perdón, porque sí lo son para muchas cosas, la mejor herramienta para lograr ese avance en materia de atención estudiantil. El audiovisual, yo creo muchísimo en esto, tiene que verse fortalecido y sobre todo es que ya vamos a poder tener mucho producto almacenado, ya están almacenados, que siendo el servidor que más visitas recibe a nivel institucional, donde se consultan nuestros materiales y nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pueden perfectamente estar teniendo ahí a su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, temáticas de primera línea para que les den soporte académico. Eso es muy importante y no lo vamos a dejar en ese sentido que disminuye, a todo lo contrario. Videoconferencias es otro apartado muy importante, este rescato aquí son 272 videoconferencias, porque los centros universitarios, rescato lo anterior por los centros universitarios, todos van a tener ya capacidad, van a tener una aula telemática, en esa aula va a haber toda la infraestructura para que se desarrolle no sólo videoconferencia, sino también laboratorios para idiomas y además de eso laboratorios virtuales, que es muy importante. Un laboratorio virtual, por ejemplo, no puede ser en cualquier aula, tiene que ser en un ambiente apropiado, donde el estudiante se involucre y lo absorba lógicamente el aprendizaje y esas condiciones ya se van a dar en la gran mayoría de nuestras sedes. Inversiones en infraestructura, bueno, fueron muchas, se le dio prioridad a centros universitarios, eso sí tiene que quedar muy claro, sin embargo, se hicieron algunos proyectos ahí como que son secundarios, pero dieron algunos elementos muy importantes, sobre todo en reacomodo de las personas, dándoles unas mejores condiciones de trabajo. Son bastantes remodelaciones, bueno, los usuarios son los que más beneficiados pueden decir si están o no contentos. Bueno, antes de entrar a la parte financiera, yo quisiera rescatar, por ejemplo, en materia de infraestructura, que se logró hacer aspectos muy importantes, pero también tuvimos que atender una urgencia, ustedes recuerdan el temblor del 13 de mayo, bueno, la gente del edificio A lo recordará más que nosotros, el edificio tuvo una afectación muy importante en cuanto a infraestructura y tuvimos que urgentemente reacomodar, más dos meses fue, la gente prácticamente estuvo teletrabajando y reacomodarlo, pero ahí las condiciones, yo quiero al final hacer algún análisis de cuál es la situación que está sucediendo en el edificio A, porque eso requiere que tomemos acciones extraordinarias y prontas para poder desarrollar algunos proyectos. Aquí hay algunas cosas importantes. En materia de evaluación financiera, este es el comportamiento de los ingresos ya a nivel institucional. A ver, ahí algo muy importante, ustedes pueden ver lo que son el desarrollo de las transferencias públicas, que son principalmente el FES y lo que obtenemos por algunas leyes, los ingresos propios, que en realidad han venido a menos, eso me tiene muy preocupado, y hay una parte, sobre todo la parte verde, la parte inferior de cada barra, esos son compromisos del periodo anterior, que si bien los ingresos están ascendiendo, nosotros cada año estamos adquiriendo, dejando de hacer cosas y las hemos tenido que trasladar por tiempo, por estrategia también financiera, las hemos tenido que trasladar al año siguiente, pero eso hace que absorba presupuesto del año siguiente. Y lo que está produciendo es un desfase que viene desde hace muchos años, donde nosotros nos limita el margen de acción y en ese sentido es una limitante importante. Aquí veamos el otro cuadro, vemos los ingresos propios, que son el comportamiento donde los derechos de matrícula, vienen ahí, es la primera línea que está la azul, lograron entre el 2010 y el 2011, ustedes pueden ver que no siguieron la misma pendiente de crecimiento, porque se decidió en el 2010 darle un aumento de los aranceles estudiantiles sólo por la inflación, nada más, únicamente. Por eso fue que la pendiente ahí disminuye, pero en los servicios de formación y capacitación es muy importante porque básicamente está estable, sin embargo son las curvas que definitivamente tenemos que buscar que asciendan, porque nuestra situación no es tan… bueno, ahora vamos a ver más detalles, pero no es de lo mejor y necesitamos buscar ser más autosuficientes en algunas cosas. Ahí hay algunos intereses, bueno, esos son por los dineros que la tesorería mantiene en cuentas permanentemente, pero no es que tenemos inversiones en otros lugares, como en algún momento se pudo haber confundido, sino que son los recursos que están esperando, hacer pagos, que nosotros lo que hacemos, nosotros mucha gente, la gente de tesorería lo que hace es que los replantea, los usa inversiones de corto o de inmediato plazo y va ganando intereses poco a poco, pero eso la tendencia no es la mejor. En venta de libros sí quiero destacar, hubo un… se decayó 2010 al 2011, sin embargo hay una contracción mundial en la venta de libros que no deja de preocupar, hay esfuerzos importantes pero no están dando los réditos, sin embargo lo sé porque tengo contactos con editoriales que están aquí en el país donde la tendencia es una disminución importantísima, cuando hay crisis es lo que sucede, la gente deja de adquirir algunos servicios y empieza a darle prioridad a otras cosas como que es alimento y vestido, lógicamente estudio. Ahí también hay algunas cuentas, pero ya ustedes las podrían… ah bueno, el CONED que venía de una manera muy estable, sin embargo en el 2011 se tomaron algunas decisiones que tuvieron un aumento de los aranceles del CONED del 50% y eso lógicamente ahí va a haber una curva ascendente para el año… este año, el 2012, importante, esperamos que el CONED se mantenga y estamos dando algunas luchas paralelas para eso, por ahí he recibido algunos mensajes de que cuando se cierra el CONED, el CONED a mi criterio no se va a cerrar, vamos a continuar con eso. Aquí hay algo muy importante, este cuadro refleja cuál es nuestra condición real del FES con la masa salarial. Y aquí sí me quiero detener en algunos aspectos. Yo quiero destacar aquí algo muy importante, vean cómo esta es, la línea roja es la masa salarial, donde viene con un crecimiento hasta el 2010, con una vertiente, una pendiente bastante pronunciada y en el 2010 ya se logra una estabilización, si ustedes pueden ver ahí, la curva tiene una tendencia a caer un poco. Si siguiera la tendencia, esta curva estaría como por aquí. Bueno, disculpen el pulso, pero ya eso es… La curva estaría por este lado si siguiera la pendiente que traía. En ese sentido, logramos estabilizar el crecimiento que venía de la masa salarial, que en realidad nos tenía preocupados. Ustedes recuerdan, el año pasado, aquí en esta misma sala hicimos algunas referencias, donde la tendencia en estas curvas era prácticamente hacerse una campana y si seguía en ese crecimiento, lógicamente era imposible llegar ni siquiera a tener para los gastos operativos. Y vean también cómo aquí logramos hacer una recuperación del FES, importante en este año, pero la diferencia entre estas dos, que es esta línea verde que casi no se mira, hace que la diferencia va disminuyendo, llegando en este momento a tener un déficit presupuestario de cuatro mil seiscientos millones. O sea, yo es algo que quiero detenerme aquí y resaltar, porque a veces nos hacen pensar que tenemos muchos recursos y esto está certificado por la oficina de presupuesto y los datos que estoy aquí son reales. Y es más, en la última negociación salarial, cosa que nunca se había hecho, yo puse a disposición de los gremios el informe presupuestario que me dieron a mí, la oficina de presupuesto, fue el mismo que le di a los gremios para que ellos analizaran la situación presupuestaria. De eso pueden dar fe los sindicatos, la asociación de administrativos, la asociación de profesionales, y eso lo que me permite es venir aquí sin estar falseando ninguna información, que eso es muy importante. Pero vean que las tendencias, esto, estamos tratando de equilibrarla. En ese sentido, y si nosotros no hacemos eso, considerando que los gastos operativos, que fue la gráfica anterior, los ingresos de matrícula, los ingresos propios, las tendencias son normales, no podríamos estar haciendo frente porque hay gastos donde la institución ya tiene que hacer esfuerzos muy grandes para cubrir. Por ejemplo, servicios públicos. Los servicios públicos crecieron más del 30 por ciento, este 2011 con respecto al 2010. Y esa es la tendencia, ¿por qué? Porque cada vez usamos más servicios públicos, cada vez tenemos más cosas, pero además de eso se encarecen, y eso es algo que tenemos que contemplar. Aquí hay algo muy importante. Estas dos curvas, esta es la inversión institucional. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de infraestructura, cómputo, laboratorios, no son gastos operativos. O sea, estamos hablando de las condiciones mínimas para poder operar en materia, sobre todo de inversión. Y eso tiene que ser de mucho cuidado y yo llamo la atención aquí, porque eso es algo que nosotros no podemos descuidar. Si nosotros descuidamos eso, en cualquier momento, vea que nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para actualizar equipos. Entre el año pasado y el año antepasado se distribuyeron más de 500 computadoras nuevas y eso fue muy importante porque se ha logrado mantener la actualización tecnológica. De igual manera, se han logrado abrir muchos laboratorios, bastantes laboratorios en centros universitarios, pero además de eso se lograron actualizar los viejos. Pero vean lo peligroso de este caso fue que nosotros tuvimos que si bien esta curva de gastos de operación tiene una pendiente muy pronunciada, ustedes lo pueden ver aquí, la diferencia entre estos son escasos 600 millones, pero se basan básicamente en que se fortaleció todo lo que ustedes vieron ahí en materia sustantiva, de actualización, lo que fue de autoevaluación, porque los procesos de mejora continua requieren una atención muy especial. Yo no puedo llegar a Sinaes a decirle que me quiero acreditar y resulta que después me desentiendo los proyectos de mejora. Eso sería una irresponsabilidad. Si nosotros nos acreditamos, tenemos que atender la mejora institucional de una manera responsable y permanente, si no, yo no entiendo qué va a pasar. Y vean que eso se está haciendo apenas cuando tenemos cerca del 40% de las cátedras en autoevaluación. O sea que tenemos que ponernos todas las unidades institucionales, llámese la que sea, para que esto sea creciente y poder atender las necesidades básicas institucionales en ese sentido. Pero vean la curva de inversión donde tuvo que disminuirse. O sea, tuvimos que sacrificar inversión para poder trabajar más con gastos operativos. Y si me van a decir que es que sobraba la plata, no sobraba la plata. Veamos por qué, además. Estas son las dos curvas ya en un ambiente institucional. Ustedes saben que nosotros no podemos presupuestar un gasto si no está el ingreso. O sea, lo que nosotros presentamos a la Contraloría es un presupuesto equilibrado, ingresos, gastos. La suma de uno más la resta del otro es cero. Pero aquí hay algo muy importante. Es que vean que las diferencias que nosotros hemos tenido en cada uno de los años son estas. Diferencias presupuestarias. Vean a los montos. Pero hay algo que es todavía y quiero llamar la atención hoy, y lo dije en la Asamblea y es la primera vez que lo digo. En el ranking nacional de instituciones que tienen debilidades presupuestarias, hecho por la Contraloría General de la República, la primera institución que tiene mayor problema presupuestario se llama JAPDEVA, donde prácticamente destina el 100% de sus ingresos para pagar planillas. La segunda institución pública a nivel nacional que tiene problemas presupuestarios se llama UNED. La tercera, si no me equivoco, es AIA, la cuarta estaba IFAN y ahí hay otras. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el informe de la Contraloría. Significa que en este momento estamos siendo observados, medidos y revisados con más atino. De hecho, la Contraloría está en este momento aquí. Y hay algo que es lo que a mí me preocupa, y eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Este es el superávit real total, el rojo, es el superávit presupuestado, porque nosotros cuando de un año, por ejemplo, para comprender los que no entienden la materia presupuestaria, lo que nos queda pendiente a nosotros en el 2010 por pagar, tenemos que trasladarlo al 2011, que fue la gráfica primera que presenté de aquellos verdes que iban de una forma creciente, verdes son aranjados, verdes eran. De aquellos verdes que iban de una forma creciente, es porque no nos alcanzan las capacidades para atender nuestras obligaciones, entonces eso va siendo trasladado al año siguiente. Y eso se presupuesta como superávit presupuestario, que es este azul. Pero el superávit presupuestario tiene que ser luego confrontado con el superávit real, que es este. Vean cómo el movimiento que tiene en estos años, ¿verdad? Llegando a tener, y yo quiero llamar la atención aquí, por favor. Llegando a tener en el 2010 un déficit presupuestario de 4 mil 500 millones. Trabajando con el mínimo, trabajando responsablemente, dándole a gastos, ustedes pudieron ver ahí, sacrificando inversión, y esta es nuestra realidad presupuestaria. Certificada y cualquiera que la quiera comprobar, consuma y resta, ahí están los datos, en las oficinas de presupuesto. Pero lo más importante aquí, es que, vean, que todo ese esfuerzo que nosotros hicimos, dejamos de hacer proyectos, dejamos de comprometer presupuesto, y dejamos de hacer muchas cosas para poder buscar la estabilización. Y logramos pasar de esos 4 mil 500 millones aquí, a 1 mil 200 millones en el 2011. O sea, yo lo que quiero que ustedes comprendan, que todo ese sacrificio que se ha hecho, se viene reflejando donde nosotros hemos reducido nuestro déficit presupuestario a 1 mil 200 millones después de llegar a los 4 mil. ¿Qué es lo que pido yo aquí? O sea, que sigamos en esa misma tendencia. Nosotros no podemos ser irresponsables si no lo logramos. Ante lo que yo les conté ahorita, de la situación que estamos viviendo presupuestariamente, en materia del informe de Contraloría, nosotros corremos el riesgo de que si en algún momento nuestro presupuesto no satisface las condiciones mínimas operativas, nuestro presupuesto no sea aprobado. Y bueno, la gente que trabaja en presupuesto lo sabe a qué me refiero. Entonces, eso es un asunto que yo hago referencia y hago especial, y a un especial llamado a la institución para que sigamos trabajando de una manera más responsable. para no alcanzarlos más, quiero entrar en algunas conclusiones. Quiero rescatar, digamos, a pesar de que hemos tenido que enfrentar una etapa difícil y los factores que hemos explicado, a pesar de que la administración ha respondido y mantiene la estabilidad laboral de los funcionarios. Desde un principio, y yo quiero hacer énfasis en eso, desde un principio sabíamos que había y hay y sabemos que ha habido tal vez mayores contrataciones de las que la universidad necesitaba en algunos sectores, pero no voy a ser yo el que diga que esas personas hay que quitarlas. Yo he tratado de seguir una política en ese sentido coherente para que ver de cada una de esas personas que fueron contratadas, que veamos eso, no un elemento contratado, sino fueron personas. Y yo sinceramente, bueno, por servicios especiales hay 92 personas que están por servicios especiales y hay una serie de plazas que prácticamente quedaron sin financiar por algunos elementos, no administrativos, pero son elementos de la evolución que tuvo el FES en el 2008-2009. Y yo no voy a ser quien diga que tendríamos que prescindir de cerca de 200 personas para poder estabilizar la universidad. Hemos hecho un sacrificio muy grande en sostenerlas, porque yo veo detrás de cada esa persona a familias, veo muchas necesidades cubiertas con el trabajo que puede estar dando la UNED. Lo más fácil que pude haber hecho yo, porque también, no crean, mucha gente me lo dijo, fue que empezando nomás la administración prescindiéramos de los servicios especiales. Esa era la medida y yo me he resistido en ese sentido. Y no voy a cambiar mi política. Creo que si hay decisiones mayores tendrán que venir de otra forma, porque sinceramente hemos hecho un esfuerzo muy grande por sostener toda la planilla y eso se ha visto reflejado en otros sacrificios. Pero vean que a pesar de todas esas circunstancias, la estabilidad en la UNED se mantiene. La parte sustantiva, institucional, vean lo que creció, que eso es lo que quiero rescatar, cómo nosotros con la misma cantidad de recursos cambiamos la estrategia de inyección de recursos y se logró crecer en la forma sustantiva en academia, en la parte de investigación, en atención de estudiantil, en la parte de atención a poblaciones especiales y sobre todo también en la parte de poblaciones originarias. O sea, a pesar de todo eso, la universidad sigue siendo grande en ese sentido. La situación financiera, como lo estoy diciendo, es crítica. Sin embargo, vean que, y lo demostré, la tendencia de las curvas tiende a mejorar, pero es una tendencia nada más. No significa que está consolidada, sino es la tendencia a mejorar. Y yo creo que aquí tenemos que redoblar esfuerzos para disminuir ese déficit presupuestario que ustedes vieron ahí, de mil y resto de millones, porque hay algo muy importante, es que nosotros no podemos continuar haciendo planes con déficit, o sea, no podemos seguir viviendo de lo prestado. Y ni siquiera son préstamos que podríamos llegar a emprenderla cuando tengamos una situación más económica, más estable, préstamos para infraestructura, para terminar la infraestructura de los centros universitarios, o lo que fuera exactamente, que no sea para planilla, nadie nos va a prestar para planilla. Pero sí, seguimos buscando estrategias para que esta universidad tenga todas las condiciones para poder enfrentar los desafíos institucionales. Eso es algo muy importante. O sea, nosotros nos estamos preparando como institución para dar un salto muy relevante para el país. Entonces, nadie, nadie va a tener las capacidades que puede llegar a tener la UNED. El préstamo de mejoramiento institucional, donde involucra a lo que es el Banco Mundial, nos estaría dando una presencia en los centros universitarios que no tiene ningún otro país latinoamericano. Y no lo digo yo, me lo dijo también inclusive un personero del Banco Mundial. O sea, en ese sentido, nosotros, en cuanto a, guardando las proporciones, en cuanto a cobertura y en cuanto a equidad para los estudiantes, vamos a tener lo que ningún otro país latinoamericano puede llegar a tener cuando tengamos 36, 37 sedes, dos que están en proyecto, que es Isla Chira y Cóbano, con unas capacidades que podríamos ser envidiosas para cualquier otro país. Y son cosas que queremos rescatar. Aquí quiero… se ha logrado hacer inversiones estratégicas, ustedes la vieron, para mí sigue siendo la prioridad centros universitarios, han tenido una mejora palpable en los centros, yo no sé si ustedes han podido viajar, sigue habiendo centros en que no están en las mejores condiciones, pero ya el recurso humano y el estudiante están recibiendo trato con condiciones muy diferentes, en cuanto a infraestructura se requiere. O sea, el funcionario de centros universitarios, así como yo participé en reuniones donde estaba a 40, 42 grados una vez, o vi estudiantes haciendo un examen en un aula pequeña, en condiciones que, por Dios, nadie puede salir bien en esa forma, estamos tratando de que tengan aulas apropiadas. En las zonas climatológicamente, que son muy fuertes, se les está dotando de aire climatizado, o por lo menos la infraestructura que viene tiene menos dependencia de clima, de aire acondicionado, pero sí, se tendría mejores condiciones, porque ahorita hay centros universitarios, por lo menos yo levanto la mano y toco el techo, y eso para zona caliente, eso es terrible, esas cosas tienen que ir cambiando. Sin embargo, algo muy importante, la inversión tecnológica viene dándose sostenida, pero yo quiero hacer algo muy importante aquí. La inversión tecnológica se ha sostenido gracias a los fondos del sistema, no porque hayamos tenido más recursos, sino que los fondos del sistema nos están permitiendo a nosotros plantear, sostener algunas becas al exterior, la compra de proyectos de entices, renovación de equipo, fundamentalmente, alguna infraestructura, pero más que todo es la renovación de computadoras, pero eso ya tiene alguna limitación, y quiero señalarla. Hay algo muy importante en lo que es inversión, la situación del edificio A, que fue lo que conversábamos. En estos días, bueno, estos días no, ya hace algunos meses ya recibimos el informe estructural del edificio A, se solicitó a raíz de que en el temblor del 13 de mayo se vieron cosas que no se habían visto antes, en cuanto a… como con un temblor que no fue muy fuerte, se desprendieron muchos, mucho material de los techos y de todo lado, y además aparecieron algunas grietas que no, por lo menos, nadie las había reportado antes, parece que ya estaban desde antes, pero no reportadas. El estudio estructural nos dice a nosotros que el edificio, bueno, tiene condiciones estructurales que son muy particulares y es, por ejemplo, que el edificio trabaja bajo tres… yo no soy más apropiado para hablar de eso, pero necesito hacerlo. El edificio tiene tres unidades, uno es el pabellón oeste, las escaleras y luego el pabellón este, y las tres trabajan de forma independiente, o sea que cada vez que hay un temblor, esta cada una agarra para su lado, sin necesidad de que se mueva de una manera. Eso nos advierten los expertos que si bien, porque yo quiero decirlo hoy aquí, yo hice la pregunta si había algún riesgo para las personas que estaban ahí inmediato, porque de lo contrario teníamos que tomar medidas inmediatas, y si fueron muy claros de que el edificio no es que esté en riesgo de que se vaya a caer ya, pero si sigue deteriorándose… se cae mañana… se cae mañana… no, yo quiero… nadie está más tenso de ustedes que yo, así que… el edificio tiene una condición de que tiene que ser intervenido en estructura para que no siga en deterioro, porque si el edificio puede llegar a seguir teniendo temblores fuertes, puede llegar a deteriorarse que tengamos que demolerlo. Entonces, la decisión fue, según la recomendación que nos hacen los expertos, es intervenirlo en tres procesos, un proceso que es la parte de infraestructura básica, de reforzamiento y hacer de todo, la unidad que está en tres, hacerlo una sola. Y la otra es, bueno, las escaleras de emergencia, dotarlo de escaleras de emergencia, y además de eso, ustedes tal vez lo saben, ese edificio no tiene cableado estructurado, ese edificio trabaja con acelera, o sea, tiene internet casera, no tiene las condiciones básicas para poder trabajar, y entonces lo que se quiere es de una vez, si se va a intervenir, es hacer todo el trabajo. El proyecto cuesta ya integralmente 790 millones de colones. De esos 790 millones de colones, la única forma que tenemos para poder hacerlos es de fondos del sistema. Yo esto ya lo conversé en CONARE, y si hay alguna compañera, compañero rector que me está siguiendo aquí, ya lo sabe, que ustedes saben, somos muy vistos cuando estamos por Onda Unet desde afuera, CONARE nos va a autorizar que los destinos de los recursos de inversión los podamos usar para este proyecto que tiene ya condiciones prioritarias. La semana pasada, si no me equivoco, el jueves llegó el informe de la Contraloría, donde ya nos autorizan a hacer una contratación especial. Entonces, ya estamos listos para proceder, pero tenemos la otra parte. Bueno, tenemos que movilizar a 254 personas, de las cuales estimamos que entre el 30 y el 40 por ciento se puede ir a teletrabajo, con un proyecto que ya se va a iniciar. Pero tenemos cosas muy graves ahí, que está la biblioteca, está todo lo que es producción audiovisual, donde está todo lo que es edición, en otras partes es más fácil mover equipos y eso nos representa. Estamos buscando un edificio, ojalá pudiéramos concentrar a todas las personas, hay varias alternativas, pero no necesariamente es aquí en la periferia, probablemente tendrán que desplazarse a otros lugares. Lógicamente habrá que tomar medidas extraordinarias, como el tiempo de desplazamiento, sea parte del tiempo laboral, etcétera, pero tenemos que hacerlo. Y la idea es que son asuntos que se han venido postergando, pero que ya hay que hacerlo, simplemente. Yo espero que con alguna estrategia que se están planteando por parte de los compañeros de proyectos, podamos lograr algún proyecto, donde toda la gente del edificio A se pueda empezar a distribuir en diferentes lugares, pero que no… Si muchos se van a ir a teletrabajo, nosotros calculamos que puede ser entre seis meses y un año. Vean qué incierto es el tiempo. Y además de eso habrá que suspender una parte de parqueo, donde van a trabajar las empresas, porque lo que nos dicen es que hay que hacer unos hoyos ahí enormes y unas estructuras muy grandes. La gente que se va a ir a teletrabajar tiene que tener un punto de referencia. O sea, si alguna de las dependencias va a estar, la mayoría de la gente teletrabajando, tiene que haber un referente siempre físico, donde se puedan estar reuniendo, donde puedan estar ahí, seguir trabajando. Este proyecto, con todo lo que significa para alquileres, con todo lo de intervención y todo lo demás, estaría sobrepasando los mil millones de colones. De manera que ustedes pueden comprender cuál es la situación. Yo no sé si algún otro rector en esta universidad, o en los 35 años que tiene, le han tocado las que me ha tocado a mí, pero si me faltaba esta, yo creo que esta, o espero que sea la última. Y cuando empecemos con este proyecto, tenemos que tener la comprensión. Ya luego nos vamos a reunir con las 200 y resto de personas que están con el edificio A, que recibimos el permiso de la Contraloría, y yo espero que haya la autorización de CONARE para usar los recursos de inversión. Pero nuestra condición no va a ser mejor que ahora. Eso está clarísimo. Hay elementos que son muy importantes. Para mí me queda la satisfacción de que la pausa que veníamos pidiendo está teniendo sus resultados. No hemos seguido un crecimiento. La estabilización es muy importante. No podemos obviar el panorama nacional. Nosotros no podemos llegar a tener, nosotros no podemos llegar a tener expectativas en este momento de ingreso, cuando ni siquiera el FES del 2013 está definido. En este momento ya CONARE definió dos prioridades, Banco Mundial y FES. Estamos trabajando con eso. ¿A qué me refiero? Cuando se hizo la negociación 2013, 2014 y 2015, se partió de un principio de que el gobierno tenía que ascender, ustedes ven el proyecto que se aprobó donde la asignación de recursos en lo que es del PIB para educación, se pasó del 6% al 8%, que ya es un proyecto de ley. Con esa parte del 6% al 8%, las universidades íbamos a recibir buena proporción de eso. Al no haber plan fiscal y al no haber una serie de medidas que no dieron, ustedes ven, bueno, ustedes conocen mejor que yo todo lo que ha pasado, significa que el gobierno ahora, nosotros empezábamos a regir nuestro FES a partir del 2013, que estamos en este momento en un 1.24 del Producto Interno Bruto y vamos a empezar a ascender del 1.24 al 1.5 en el 2015. Ahora el gobierno dice que como no tiene esos recursos, no puede dárnoslo y no podríamos llegar a ascender. Entonces, esa es la negociación en que estamos. Entonces, ante una incertidumbre de esa magnitud, yo no puedo ni siquiera en este momento estimar cuáles van a ser los ingresos para la UNED en el año entrante, principalmente lo que es FES, y eso no deja de ser preocupante. También la situación del edificio A, lógicamente es una situación que tenemos que atender, ya no podemos posponerla más, no voy a ser yo el que la posponga, de manera que vamos a hacer la intervención, pero a pesar de todo eso yo quiero rescatar de cómo hemos crecido en todo sentido. O sea, hemos crecido no en recurso humano, pero sí en la parte sustantiva. Yo siento que la reorientación de los pocos recursos con los que hemos contado, de esos 600 millones que se lograron reorientar, han tenido un efecto importante en todo sentido, investigación, extensión, producción de materiales, etcétera. Yo creo, espero de verdad que esta actividad que hemos hecho hoy, que es la primera vez que se hace en que un rector presenta a la comunidad universitaria un informe de labores, lo hacemos buscando la transparencia, en realidad yo sé que algunas personas me decían, entre más transparente seas, más duro te van a dar, yo lo sabía, me siguen dando duro, pero no importa. De eso se trata, pero yo quiero que ustedes comprendan exactamente que todos entendamos cuál es la universidad en la que estamos trabajando. Aquí no hay maquillaje de absolutamente nada. Las discusiones que tengamos que tener, hagámoslas como las tenemos que hacer con la gente, como la gente hablando, pues, en ese sentido. Y yo estoy en la mejor disposición de atender cualquier cosa que surja a través de todas estas inquietudes. La universidad está mejorando y nos estamos preparando para hacer en años entrantes una institución como pocos países tendrían. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es que esta cantidad de recursos humanos que podríamos tener de más en este momento, lo podamos aprovechar con nuevos proyectos. Que cada dependencia presente ya lo que puede resultar una alternativa innovadora para ella. Pensar en la innovación, pensar en el desarrollo. Yo creo que es el mejor mecanismo para que Costa Rica reciba de la UNED lo que merece. Yo no voy a ser quien sea el que va a establecer aquí el corte de alguna sola plaza. No lo voy a hacer. Hemos pasado por situaciones muy difíciles y yo creo que en el tanto ustedes sepan exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros, podemos entendernos de una mejor manera. Abro así el diálogo con ustedes y por supuesto de aquí en adelante quedo a sus órdenes. Para que no se me quede nadie, por favor, están Sonia Mayela, Mario y Vilma. Es que me voy a referir a algo que dijiste al principio referente al Congreso, pero que me parece que tiene que ver con un planteamiento clave que me parece que la universidad está dejando de lado. Y eso yo lo hago gracias a que finalmente me fui para el sur y estoy allá. Ahora sí les puedo hablar a ustedes en plata blanca, como decían los abuelos. Entonces, este asunto de que el Congreso era para gestión académica y que no necesariamente no tenía que ver con regionalización y no sé cuánto, me puse a pensar yo. Y no tiene que ver la gestión académica con la problemática limitaciones y recursos de la universidad en las regiones, porque es ahí en las regiones con las condiciones que tengan, especialmente el sur, claro, donde están los estudiantes que se acercan más al perfil de estudiantes a quienes debemos por mandato atender. Que dicen, por ejemplo, las tutorías, señores, a los estudiantes se les pregunta qué es lo más malo y lo más bueno de las tutorías, lo más malo que no hay. Esta gente, además, hay muchas cosas que ignoramos acá, es muy extraño, yo no creo que eso se arregle mandando cinco años a sacar un doctorado a los Estados Unidos o a Inglaterra. Aquí no sabemos lo que está pasando en el país. Hace mucho rato, eso sí salió en el periódico, que nos contaron que los colegios, que la educación secundaria se fue para el carajo, que ya no hay. Y yo ahora me encuentro con estudiantes que todos, casi todos, han hecho la secundaria, los tres primeros años en telesecundaria o en maestro en casa. Y los últimos, ni siquiera con él, señores, y los últimos dos, bachillerato por madurez. No tienen ni cómo ir, no tienen cómo desplazarse cuatro horas o tres horas al colegio de Río Claro o al de Buenos Aires para hacer la secundaria. y nosotros no tenemos tutorías. Y no tenemos tutorías porque no hay plata para eso y los tutores van hasta Pérez. Por eso es que los tutores te dicen que los estudiantes están pidiendo a gritos la cuestión digital. Claro, son los estudiantes de Pérez, los de las cabeceras de provincia o bueno, esa no es una cabecera de provincia, pero una ciudad importante en el sur. Hasta ahí tienen que ir los estudiantes a hacer los laboratorios desde Santa Rosa de Conte, señores. Cinco horas para llegar a Pérez para hacer un laboratorio. Entonces van haciendo las cosas como pueden. Y ahí nos llevan el laboratorio ahora. ¿Cuánto van a durar en graduarse? Y esto que solo estoy, ya terminé los dos primeros centros. Me falta me falta uno muy importante que es San Vito y el otro que es muy chiquitito que es que es Palmar. Señores, yo sigo diciendo que los problemas fundamentales de la UNED obviamente aparte de todos los que mencionaste ahora de carácter económico de todo lo que acabas de decir incluyendo el gasto espantoso del edificio, etcétera, etcétera. Es que nosotros no sabemos quiénes son nuestros estudiantes. Roy ya lo había dicho en una investigación, yo no sé qué pasó, se les olvidó que la mitad de los estudiantes de la UNED no son, no están ahí en todas esas regiones, están aquí en el Valle Central. Eso es claro que necesitan computadoras y tabletas y cursos digitales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los muchachos y las muchachas o los señores y las señoras? Como un estudiante de Boruca de 40 años que tiene 10 años de querer graduarse y no puede, va a materia por materia, por pobreza y por nuestro sistema de becas, entonces no puede graduarse, ahora llevaba para matricular tres materias, no, pero tenía que, como no hay tutoría, les cuesta mucho, entonces perdió dos materias, tenía que hacer reposición, entonces la platita que llevaba para matricular las tres materias, las usó para reposición y para una materia. Señores, entre los pobres en Costa Rica, los indígenas, entre los pobres de los pobres están ahí y pierden las becas muy a menudo porque imagínense a un indígena pedirle tarjeta de crédito o de débito para pagar la matrícula, como dicen, ellos dicen nosotros pagamos la matrícula cuando conseguimos la plata porque la plata no les llega como nosotros en un cheque a final de quincena, a final de mes, tienen que ir a trabajar al campo, a chapear o cuando venden alguna artesanía si es que son artesanos en Boruca, yo sinceramente pienso, yo me tengo que ir porque a las tres y ya, tenía una entrevista pero yo quería que el plenario considerara eso de verdad y que que de verdad pensemos que si somos la universidad a distancia que fue a la que yo entré hace 34 años cuando se abrieron los cursos por la que yo entré muy emocionada yo no sé hay alguna cosa que corregir porque de verdad yo no, está muy tuanis que la gente salga y se vaya afuera a estudiar todo ese montón de tiempo pero van a durar cinco años mientras tanto don Henry se podrá graduar cuando vengan esos doctores tal vez nos pueden ayudar pero yo creo que ya cuando eso el mayor va a tirar la toalla gracias señora Mayela por asuntos de orden vamos a atender tres o cuatro y luego hacemos la réplica lástima que se tiene que ir señora Mayela pero tenemos respuesta para eso después se la cuento entonces Mario ¿qué es lo que necesita? sí muy muy buenas tardes a todas y y a todos ¿cuál gráfica? ¿cuál? en una de las en uno de los cuadros no sé ese don Luis ¿cuál será? es en un es un ese 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 sí es que me llamó mucho la atención la cifra esa esa diferencia que que se produce entre el año 2009 y el 2010 en donde prácticamente prácticamente se duplica se duplica se duplica de un año a otro o sea me parece una exageración le agradecería muchísimo don Luis y si usted nos nos ahonda más nos explica con mayor detalle qué pasó ahí con mucho gusto muchas gracias con mucho gusto Mario doña Vilma Peña muy buenas muy buenas tardes señor rector vicerectores vicerectoras y compañeros y compañeras para mí es muy importante primeramente darle a usted las gracias por este espacio por esta apertura en este momento por ofrecernos esta posibilidad de diálogo también y disenso y este el principio me parece fundamental de la UNED al ser una institución pública y nosotros como funcionarios es mostrar esta transparencia y este diálogo yo tengo varias preguntas pero no sé si irá a dar tiempo que todas sean respondidas entonces las he puesto aquí en un documentito pero se las dejo y las que se puedan pues responder se responden sí recordemos también que pueden preguntar cualquiera de los vicerectores o vicerectoras la idea es esa poder exacto bueno en primer lugar aprovechando lo que decía Sione Mayela me parece extraordinario lo que ella mencionaba y yo discrepo ahí de lo que usted decía al abrir su discurso de que la UNED o las universidades deberían estar a tono con los estados nacionales a mí me pareció preocupante los estados nacionales están en crisis yo creo que lo que debe estar a tono la universidad es de las comunidades de las sociedades esas si no nos engañan y nos hacen perdernos el estado nacional este sí nos puede nos puede hacer fallar yo tengo duda varias dudas pero con esto que se presentaba de la economía o de los estados financieros nuestros por un lado se habla de cierta estabilidad pero por otro lado de una crisis profunda y me queda a mí como la duda de qué es lo que podemos hacer concretamente los funcionarios y funcionarias de la universidad para hacer algo porque siento que lo que acaba usted de revelarnos es algo tan absolutamente crítico y yo siento que no tenemos en este caso la ruta de cómo hacer para realmente coayuvar en esto por otro lado ¿por qué se indica que no se han creado plazas nuevas pero se aprueba un reglamento como el de los puestos de confianza los cuales eran seis en total puestos que le significarán a la universidad una importante derogación ¿no es eso contradictorio? ¿por qué se presenta un informe de la dirección de extensión universitaria solo de junio a diciembre del 2011 cuando como exdirectora dejé elaborado varios informes donde hubo acción y que hacer de los diversos programas y proyectos o estos cargos son personalistas no merece la comunidad costarricense informes completos o solo informes parciales ¿qué pasó con el compromiso que hicimos con la sociedad costarricense en el tema de alta dotación y talentos sobresalientes en la niñez costarricense en otras palabras ¿qué pasó con ese compromiso que usted don Luis asumió cuando fue candidato y durante los primeros meses de su mandato ¿qué haremos con la puesta en marcha de la ley 8899 de la cual la UNED fue una fuerte y decisiva actora en esta temática? ¿por qué no hemos avanzado nada en la equiparación de salarios? ¿por qué no se ha hecho nada en el marco en la instancia común de Conare? ¿qué se está haciendo concretamente por esa equiparación y dignificación de nuestro trabajo universitario? ¿qué se hará si el contrato con el Banco Mundial no llega a concretarse? ¿se tiene un plan alternativo? siento que tenemos puestos ahí todas las expectativas y pues ojalá sea así pero me queda la duda de qué pasa si no ¿por qué se hizo un plan de desarrollo entre comillas sin consultar a la comunidad universitaria? resultando entonces un documento que no es posible considerarlo un plan pues no establece para mí ningún desarrollo durante su campaña conversamos y fue un punto fuerte su propuesta de una vicerectoría de extensión universitaria pues yo sigo insistiendo en eso que nuestra universidad es una universidad extensionista ¿qué pasa? ¿qué sucede con esta posibilidad? de medios de comunicación universitario se habló muy poco también en su informe ¿qué se ha avanzado en este tema? ¿y cómo va el tema de la asignación de frecuencias de la UNED? hay una comisión en este momento en el gobierno tratando el tema de la radiofonía digital y hemos quedado por fuera entiendo que hay varios actores nacionales ahí presentes pero nuestra universidad no está representada finalmente me parece un poquito extraño del informe que no se señalen limitaciones problemas u obstáculos ¿por qué no tenemos esa sección en el informe? me refiero al informe escrito porque yo hice la tarea después de revisarlo y como usted nos lo pidió entonces quiero querría dejarle el documento pero sí con la esperanza de poder tener respuestas a estas consultas don Luis muchas gracias la última perdón Vilma aunque hablas de limitaciones obstáculos a la hora de la presentación oral no está en el documento escrito cuáles han sido los problemas los obstáculos a los que nos hemos enfrentado me parece que todo informe debe tener también esa sección gracias bien de acuerdo y tengo a Anabel Castillo también tenemos la primera pregunta que yo tengo es la duda de si vamos a ver si lo que pretende la universidad con esto es mandar a estudiar gente a otras universidades lo cual me parece excelente la pregunta mía es la política de reclutamiento de gente que se ha hecho y que se hizo durante todos estos años va acorde con eso porque digo las universidades hasta donde yo tengo entendido de medianas para arriba le van a exigir un determinado rendimiento académico le va a exigir una serie de requisitos porque de lo contrario lo que estaríamos es utilizando el dinero de todos nosotros para mandar a las universidades de los patitos a todo el mundo y eso como que no tenía mucho sentido para el país eso requiere un cierto perfil y la pregunta es ¿se ha pensado en ese perfil y qué se está haciendo por eso? Segundo en cuanto a esto de los salarios o de la masa salarial bueno yo no sé yo regresé y vi un montón de gente efectivamente un montón de gente dicen los pasillos que son mil digo y por cien plazas han rodado cabezas en la caja ¿qué se está haciendo aquí por eso? porque me parece que si es grave y que efectivamente usted lo está enfrentando y no lo está enfrentando de buena manera pero bueno ¿quiénes son los responsables? ¿qué es lo que está sucediendo que de la noche a la mañana hay un déficit de ese tamaño y quiénes son los responsables aquí? yo no sé si la auditoría está haciendo algo por eso y la otra pregunta que quería hacerle ay se me olvidó este si era sobre los requisitos académicos de la gente sobre esto lo sale ay no sé se me olvidó la otra eso ya me acuerdo después se la digo ok gracias bien gracias Anabel vamos a hacer un corte aquí con estas cuatro personas y luego podríamos más bien con esas tres interrogantes o consultas comentarios y luego podemos establecer otras otras más todavía nos queda tiempo con lo que hablaba Sonia Mayela Sonia Mayela tiene toda la razón si hay algo nosotros no podemos perder de vista quiénes son nuestros estudiantes en las regiones la situación es sumamente crítica para muchos de ellos y además de eso ella hay un dato que yo vengo manejando desde hace bastante tiempo hay cinco centros universitarios que reciben cero tutorías y hay como ocho que reciben menos de siete tutorías y ahí van verdad y nosotros sabemos perfectamente que ese tipo de condición socioeconómica no tiene que ser un factor que haga exclusión de nuestros estudiantes tenemos que tener medidas alternativas para pero el proceso de actualización de evolución institucional no lo podemos detener nosotros yo no me imagino pónganse a pensar ustedes si estuvieran planeando la universidad para dentro de cinco o ocho años imaginarse a la institución todavía con los métodos tradicionales atendiendo a todas esas poblaciones de primaria y secundaria que estarían llegando a la UNED en ese momento con competencias muy diferentes a las nuestras donde ya el papel no les va a gustar les va a gustar lo digital sabemos que eso es para cierto sector de la población sabemos muy bien pero no es por eso es que estamos diciendo que no podemos tomar decisiones o acciones que vayan en detrimento de esas personas que no tienen el acceso eso sería la peor grosería de la UNED porque la UNED nace para cierta población con características muy especiales que nosotros no podemos olvidar en ningún momento hemos hecho caso omiso a la misma ley de creación a la misma misión de la UNED donde es muy clara la clase de población que nosotros tenemos que enfrentarnos vean que inclusive en este cambio los privados de libertad no necesariamente van a tener el acceso a los medios como los tienen los otros la gente que tiene algún tipo de discapacidad no podemos decir que porque vamos a digitalizar nos olvidamos de ellos porque tengan algún tipo de limitación o sea la universidad tiene que seguir enfrentando ese tipo de condiciones que son para las cuales hemos nacido de maneras muy especiales y créame y conozco muy bien cuáles son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes en los diferentes centros he recorrido todos los centros universitarios del país conozco muy bien exactamente cuáles son las situaciones sociomarginales de muchos de estos cantones donde estamos presentes y donde no estamos presentes hemos atendido con becas a los estudiantes de población indígena pero de la de Chiroles cierto es que tenemos que tener medidas alternativas para los que no son de esa zona esas son partes son tareas que tenemos que ir desarrollando hay una tarea que es todavía mayor el lenguaje nosotros no podemos seguir recibiendo poblaciones indígenas sin tener en consideración la limitación que tenemos de comunicación con esas poblaciones no necesariamente tenemos por qué llegar y exigirles el español yo creo que no deberíamos hacerlo y deberíamos buscar alternativas para que vayamos encontrando que tengan una manera más inclusiva pero eso no se arregla de la noche a la mañana casualmente el modelo que estamos trabajando y voy a ir contestando algunas otras preguntas también de una vez el modelo que estamos trabajando con el Banco Mundial lo que va a permitir es una manera más envolvente para poder darle equidad a nuestros estudiantes en las regiones para que los estudiantes que están allá en La Cruz o los que están en Talamanca o en Icaral o los que están en el sur en Eili reciban exactamente lo mismo por supuesto que lo que decía la señora Mayela es cierto no todos tienen laboratorios por eso necesitamos construir 22 laboratorios que es parte de lo que se va a construir ahora qué pasa bien lo dice si no hay Banco Mundial por supuesto que estamos desarrollando una estrategia institucional pero esa estrategia institucional estaría acompañada primero tendríamos que olvidarnos en este momento de manera inmediata la construcción del edificio de la construcción del edificio de Punta Arenas y la construcción del edificio de Cartago y empezar a hacer un proyecto de inversión que iría de una manera ascendente cómo tenemos que ir subsanando estos recursos que tenemos que ir dando para poder esto es perfectamente así como lo estamos planteando ahora solucionarlo en dos años habría que plantearlo solucionarlo en diez años pero no se tiene que significa que hay que dejar de hacerlo por eso es que queremos hacer un plan de desarrollo de centros universitarios porque los centros universitarios tienen que saber exactamente a qué se van a enfrentar en el futuro y la única forma es saber cuál es su condición actual y cuál es la evolución que van a ir teniendo no de grupo sino individualmente cómo tenemos que ir atendiéndoles y así desarrollando las estrategias paralelas para poder ir atendiendo a los estudiantes que están ahí eso lo sabemos perfectamente hay muchos estudiantes en condiciones totalmente desfavorables y eso no lo estamos ignorando ahora que vamos a mandar personas al exterior a prepararse o van a hacer sus maestrías o doctorados desde aquí independientemente de la modalidad que se vaya a seguir significa que la universidad tiene que entrar a un proceso de calidad ¿por qué? porque como institución aún cuando se han obtenido bastantes expectativas en obtener doctorados y maestrías necesitamos tener un proyecto de sostenibilidad en el futuro donde defina cuáles son las áreas estratégicas e institucionales y sobre esas áreas estratégicas inyectar recurso humano muy calificado para poderle darle a la sociedad lo que estamos exigiendo esa sería la diferencia que estaríamos teniendo en cuanto a becas y capacitación y lógicamente cuando estemos trayendo personas capacitadas es para todos los estudiantes no son sólo para los estudiantes de San José para que el estudiante que está en la zona rural reciba un producto de calidad es un proceso que estaría siendo envolvente y creciente si en estos temas ustedes quieran referirse para ampliar antes de entrar a la parte financiera excelente y luego vamos entrando con lo demás lo de usted don Mario la pregunta buenas tardes con respecto a la consulta don Mario en el 2009 a finales de noviembre se aprobó un aumento de salario bastante elevado para nuestras finanzas que no estaba ni presupuestado para el 2010 eso tuvimos que hacer la modificación en el 2010 y pagarlo en ese tener los efectos en ese año entonces la diferencia también el gobierno en el 2010 nos dejó de pagar dos mil 50 millones que agravó más el déficit eso entró a principios del año 2011 entre el 2009 y el 2010 la masa salarial creció tres mil más o menos tres mil 500 millones ya en el 2011 que logramos estabilizar la situación un poco es de menos de dos mil 500 de crecimiento de la masa salarial donde no ha habido crecimiento en plazas se ha mantenido todo el personal de servicios especiales no se ha despedido a nadie pero no se ha no se han creado plazas entre el 2000 entre 1999 al 2009 si cometimos el error de duplicar nuestra planilla y eso es eso es lo que estamos arrastrando se pasó a cuatro meses se creció un poco la matrícula el FED subió mucho por el producto de la antigua negociación y el crecimiento del PIB luego se vino el bajonazo y ya habíamos cometido si se puede decir así porque todos están trabajando y todos están haciendo algo importante creo para la universidad se duplicó esa planilla eso es el efecto de que se ve tan alto en el 2010 si yo quisiera indicar algo muy importante uno es este el presupuesto del 2010 recordemos que a 15 días creo fue si no me equivoco de asumir la rectoría se aprobó ese aumento de salarios que inclusive ese aumento salarial es el más alto en toda la historia de la universidad en ninguno en la historia se había aprobado tanto recurso como en ese momento sin embargo cuando empezamos el plan la parte operativa había buena parte de ese aumento salarial que no se había logrado financiar porque no se habían tenido todos los ingresos que se necesitaban aquí el asunto y voy contestando de una vez parte del comentario de Anabel es que Mario en ese momento cuando en el 2008 o 2009 ustedes podrán recordar cuando el producto interno bruto tuvo un crecimiento que pasó si no me equivoco de 4.5 a 6 si no me equivoco ahí el FES estaba pegado en ese momento al PIB cuando la curva de FES la cima que no la tengo aquí cuando la curva de FES viene con una ascendencia moderada al momento en que se da el incremento en el PIB la curva de FES se dispara prácticamente de una forma bastante yo no sé si recuerdan ustedes pero en realidad la sensación de recursos a nivel de país no solo de la UNED a nivel de país en el 2008 o 2009 ¿se acuerdan del cuento aquel les queda la mesa servida lo dijeron los Arias fue producto de esa situación lógicamente se da una situación que nadie lograba preverla y yo le puedo decir que yo estuve inmerso después en el proceso de negociación los economistas y aquí hay economistas también si estoy diciendo alguna mentira que me contradiga los economistas de este país ni los del exterior nadie podía prever ni siquiera el comportamiento del PIB para los próximos tres años ustedes recordarán los argumentos que teníamos nosotros cuando estuvimos en la negociación del FES o sea lo que estaba sucediendo en el mundo era totalmente impredecible entonces ese crecimiento del PIB ahí fue cuando nosotros se dieron las plazas a la universidad y recuerdo que sustancialmente si no me equivoco había un 63% de plazas para la academia y la otra parte era para la administración hay un detalle hay una estadística pero donde cae el PIB la expectativa de FES para la universidad que fue en esa transición 2008-2010 la expectativa de FES decae totalmente pero ya el recurso humano estaba aquí esa situación es totalmente impredecible resultó nadie podía prever las crisis ustedes pueden ver las expectativas que habían a nivel mundial en todo sentido eran muy diferentes a lo que cayeron en la realidad y eso vino a dar al traste lógicamente yo calculo que lo que cuando el PIB deja de crecer la pendiente de la de FES disminuye ahí hay como una especie más o menos que equivale como a unas 200 plazas que prácticamente quedan como en el limbo porque no tenían presupuesto de lo que se había previsto yo en ese sentido creo que la situación la situación nos tomó por sorpresa a todo el mundo vean que el mismo gobierno cuando empieza el gobierno tenía una expectativa cuando se dan cuenta de la tal mesa servida resulta ser que era todo una utopía porque el PIB había caído y todo lo contrario habíamos entrado a un proceso muy complejo además de eso se hizo un proceso ya de depuración de exacta cuáles eran los compromisos recuerdo muy bien para poder enfrentar el 2011 se trabajó muchísimo en eso para poderlos representar pero básicamente la diferencia está ahí en que habían compromisos del 2009 no atendidos porque no son sólo plazas habían compromisos no atendidos que había que pasarlos al 2010 y atenderlos habían varias licitaciones fuertes eso recuerdo porque le digo cuando de primera entrada fue lo que me tocó y eso vino a dar con impacto bastante grande ahora podemos hablar más de eso doña Vilma con los comentarios ahí cuando yo usted hablaba del Estado Nacional yo me refiero al Estado como el elemento social yo no estoy hablando ni del o sea estoy hablando como la sociedad para mí yo hago la diferencia cuando yo será que uso mala terminología pues yo sé que estoy equivocado pero cuando a mí el Estado es Costa Rica como tal y estoy separando lo que es acciones de gobierno nosotros las universidades no trabajamos en función de las acciones de gobierno trabajamos en función de las necesidades del Estado como un todo las necesidades de la sociedad costarricense podría ser que ahí estemos ante una diferencia muy importante hay algo que sí quiero aclarar recientemente se hizo el reglamento de puestos de confianza pero ahí no se están creando plazas nuevas ya los puestos de confianza ya están y son varios por respeto a los compañeros que las tienen no las voy a mencionar cuáles son pero son plazas que no tienen ninguna regulación y que la auditoría interna pide al Consejo Universitario regular esas plazas porque no se sabe por ejemplo si pueden tener propiedad o no pueden tener propiedad o si por ejemplo si pueden tener propiedad resulta que hay todos esos puestos de confianza en mi condición del rector les doy propiedad y la persona que venga después de Luis Carpio tiene que seguir con los puestos de confianza con los que yo dejo entonces faltaba esa regulación pero no se está creando ninguna plaza creo que la que falta es una si no me equivoco es una sola pero se estaría dotando hasta que haya recursos presupuestarios vea y aclaro aquí desde que estoy como rector la única plaza que hemos aprobado es una hemos aprobado es una sola plaza una sola que es la del director o directora que en este momento está en la dirección de internacionalización es la única no hemos presentado ningún otro solo ningún solo proyecto esa ha sido la situación más difícil porque sabemos a mí muchas oficinas me piden el grito porque necesitan recursos y yo los comprendo perfectamente pero yo estoy esperando sinceramente a que logremos hacer en algún momento un proyecto un proyecto de reacomodo y yo lo que les pido a las dependencias en este momento es que no nos metamos en nada nuevo que demande más recurso humano porque estamos limitados en ese sentido o sea nosotros tenemos mucho que hacer lo que tengamos que hacer hagámoslo bien con el recurso humano que tenemos y tenemos solicitudes de plazas de muchos sectores hay plazas que no podemos evadir más la plaza de control interno por ejemplo hay una plaza que ya es porque tenemos que entrarle muy duro de control interno y no tenemos la plaza en este momento estoy esperando que salga algún recurso y así por ejemplo tenemos que meter algunas plazas tres o cuatro para el Banco Mundial para atender el proyecto pero son plazas finitas tiene que quedar muy claro que esas contrataciones nacen para un proyecto específico termina el proyecto aquí se termina el asunto otra de las cosas que yo estoy también trabajando es ver si la UNED puede individualmente lo que pasa es que no quiero decirlo aquí bueno la UNED puede individualmente entrar a un proyecto con el BID tenemos en este momento una una aceptación muy fuerte a nivel por ejemplo de los órganos que podrían estar aprobando entonces si nosotros lográramos desarrollar terminando este proyecto del Banco Mundial y no se me asusten la gente que trabaja con el Banco Mundial pudiéramos de una vez empezar con el proyecto del BID para llevárselo a la presidenta antes de que termine para mí sería un proyecto que nos vendría a dar lo que no podríamos estar obteniendo con el Banco Mundial si no se diera o adicional fundamentalmente orientado a proyectos estudiantiles si se da hay algunas cosas que quería contestarle pero ya retomo porque me quedan otros me parece que eran muchos y no sé si hay más gente que quiera hacer uso de la palabra después de ellos ok entonces podemos extendernos ahí con mucho gusto ahora volvemos bueno con respecto a lo que ha planteado doña Sonia Mayela obviamente no voy a referirme más visto que ya don Luis ha referido sin embargo si es importante que todos consideremos que los proyectos en los que se encuentran en este momento Sonia Mayela están coordinados por la vicerrectoría académica justamente la preocupación nuestra además de algunas son esas verdad el tema de la caracterización de nuestros estudiantes reales seguir haciendo un tema no solamente para la vicerrectoría académica sino también para la vicerrectoría de investigación y en ese sentido esperamos con mucha esperanza los resultados de la investigación que se está realizando en este momento en el sur y no tenemos recursos para poder avanzar en otras zonas pero estamos contando con la colaboración de los estudiantes más bien de la federación de estudiantes para poder incrementar la información de calidad que venga de las diferentes zonas rurales no digamos de las regiones sino de algunas zonas particularmente rurales que es donde también están insertos nuestros estudiantes vamos a ver doña Vilma ¿qué podemos hacer como funcionarios? es como la gran pregunta ¿verdad? y parte de lo que creo que la vicerrectoría ejecutiva va a empezar a gestionar junto con la planificación que será el informe para el próximo año y también que hemos venido haciendo institucionalmente son los proyectos de bandera azul pareciera que solamente por no en realidad cuando usted los conoce los proyectos de bandera azul se desarrollan eso nos compromete también institucionalmente a mejorar una serie de condiciones de carácter ambiental que van a permitir el ahorro por ejemplo de muchas de fuentes de energía de papel de muchas cosas que todos conocemos y que de alguna manera funciona como la acreditación no nos interesa la acreditación por la acreditación misma sino por el proceso de mejora que eso incluye vale lo mismo en este tema sin embargo pienso que efectivamente pues todos podemos hacer algo como lo hemos dicho siempre ya el centro de educación ambiental nos ha venido educando al ahorro y a una serie de condiciones más bien cuando yo veo ahí los anuncios de ACUNED verdad que préstamos sobre el aguinaldo digo ay Dios mío eso es lo que no deberíamos hacer pero bueno esa es decisión de cada quien probablemente lo mismo que usted apunta me pasó a mí con doña Lisset me pasó a Ana Beatriz que por dicha ya logró comunicarse con el rector para ajustar el tema del informe creo que le pasó a otros compañeros también en el PEN con la misma situación como los informes la respuesta a su pregunta si son personalistas la respuesta es categóricamente no como los informes se hacen de mayo a mayo es evidente que ahí hay un lapso doña Lisset que usted también obviamente no consideró porque verdad yo estaba ahí pero no estaba entonces son ajustes que hay que hacer al informe pero que suceden cada cuatro años no suceden cada año verdad usualmente lo que se hace es buscar al director o a la jefatura anterior para que no se nos escapen esos años y probablemente aquí también sucedió algo similar pero en ningún momento es personal el tema de los talentos sobresalientes y los aportes de la ley le informo y le informo a toda la comunidad universitaria que el tema está en la comisión de académicos del consejo universitario y que estamos buscando las formas de poder que la UNED esté presente en el tema ha tomado en consideración la solicitud expresa que me ha hecho el señor rector de hacerlo sin gastar un solo cinco más entonces debemos ser muy innovadores y aportar mucho y organizarnos muy bien y entonces hay gente del posgrado la comisión la coordina doña Ilse que también está sacando adelante la tarea junto con otros compañeros de la comisión hemos tenido alguna dificultad con algunos compañeros que están en este momento incapacitados pero que estamos tratando de buscar quién nos pueda sustituir ¿qué se haría si el contrato con el Banco Mundial no se concrete? yo le puedo decir lo que está haciendo la vicerectoría académica en este momento nosotros estamos en pleno funcionamiento del desarrollo del plan académico para los próximos cinco años sin considerar estos fondos de manera que en el momento en que los fondos se entren puedan ayudarnos a que todos los objetivos se concreten más rápidamente digámoslo así pero nosotros por lo menos en lo que respecta al plan académico estamos apuntando con nuestros propios recursos sin perder la visión obviamente y considerando que se podría incrementar en los próximos años los rubros en los cuatro temas principales hay diferentes equipos de trabajo trabajando en el plan académico y muy probablemente parte de los equipos estén coordinando con todos los compañeros para que se puedan insertar ahí cuando necesitamos toda la información que ustedes necesiten para poder incluirla en el plan académico yo voy a hacer un consejo de vicerrectoría académico ampliado para explicar el detalle el desarrollo del plan académico para que todos podamos aportar ahí en el momento donde se requiera donde la institución lo requiera sobre la vicerrectoría de extensión universitaria por supuesto no es un tema propiamente de la académica pero si yo quisiera dejar claro que efectivamente es un tema recurrente y que siempre he considerado que esa estructura se requiere y sin embargo obviamente reconozco las condiciones actuales que imposibilitan eso pero no la voluntad ni existe falta de voluntad ni creemos que por lo menos desde la académica no deba hacerse yo creo que ese debe ser el camino obviamente parte de lo que usted apunta sobre las limitaciones son esas ¿verdad? parte de las limitaciones y de los desafíos yo más que limitaciones veo para la universidad en el tema académico grandes desafíos que tenemos que afrontar y la única manera que vamos a poder afrontar es juntos ¿verdad? poder aportando todos ahí es donde yo veo el gran potencial de la UNED sobre los medios de comunicación universitaria sí tenemos estamos presentes en el consejo don Roberto Román es quien representa la UNED porque así estaba desde varios años atrás y estamos en la lista de los canales de prueba que tendrá con el apagón ¿verdad? en el canal digital uno estará asignado a la UNED según conversación personal que tuve con el presidente del SINAR y estamos en espera de la frecuencia de radio por eso no hemos avanzado un poco en el proyecto de la radio aunque ya el documento está listo porque queríamos salir primero por internet efectivamente porque la frecuencia tiene unas dificultades ahí administrativas que todos la gente de ONDA UNED y la gente de audiovisuales conoce y estamos en eso estamos trabajando yo no creo que los compañeros que saben en este caso los compañeros de ONDA UNED y de audiovisuales sin embargo tenemos siempre el proyecto que ya está en la rectoría de poder avanzar primero por radio por internet la radio en internet como lo hemos venido haciendo y quisiera conectarla a una respuesta creo que ya respondí todas las que por lo menos le corresponden a la vicerrectoría académica creo que la política doña Anabel de poder formar nuestro personal académico y administrativo en materia obviamente de gestión y de posgrado exactamente no excluye lo que decía Sonia Mayela yo pienso que tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra ese es otro gran desafío porque tenemos poblaciones bastante diferentes pero si no nos formamos nosotros al interno a futuro vamos a tener dentro de 30 años la misma situación de hoy y entonces eso sí sería muy nefasto y sí bueno en el caso concreto que quisiera responderle es sobre la formación nuestra los esfuerzos que yo reconozco que la universidad ha venido haciendo en los años anteriores es decir cómo estamos y si de verdad nosotros podríamos como cuerpo responder a una exigencia de alguna medida bastante alta si nos comparamos con otras universidades parte de los proyectos que han venido a ayudarnos para poder realmente pensar en que ya podemos dar ese paso no es un salto pero sí es un paso es por ejemplo el tema del segundo idioma el tema del inglés ha sido siempre una dificultad para la población de la UNED y con los proyectos del FES se ha diseñado se diseñó estamos por pedir a solicitar una evaluación de ese proyecto sobre inglés para funcionarios donde ellos gratuitamente hacen el plan de inglés por lo menos hasta intermedio avanzado muchos me imagino que han sido estudiantes o lo son todavía de ese programa que es específicamente para darle espacio no solamente a los estudiantes que también es gratuito con un cierto número de créditos sino también a funcionarios y creemos que eso lo hemos venido haciendo desde 2010 me parece 2009 o 2010 ahorita no recuerdo bien el dato porque la verdad estaban en otro puesto pero sí me parece que es muy importante que le pongo un ejemplo de cómo verdad la universidad ha hecho un esfuerzo pero los cuadros en general académicamente han venido mejorando paulatinamente lo que tendríamos que hacer obviamente es documentar lo que es creo que lo que falta para que podamos tener una información mucho mejor y yo creo que don Edgar quería referirse a lo del plan de desarrollo don Luis me gustaría escuchar a Anabel para ver si podemos complementar yo creo que no se entendió porque fue un problema mío lo que yo me refiero en eso yo esto de Sonia Mayela estoy de acuerdo con lo que ella dice pero definitivamente para uno ayudar a las poblaciones en desventaja tenemos que ponernos al menos en ventaja algunos que son los que estamos por lo menos en las oficinas aquí para poder colaborar y una de esas ventajas es poder entender el mundo entonces claro yo estoy totalmente de acuerdo en que es urgente que la universidad mande gente a capacitarse a distintos lugares del mundo a distintas universidades que conozcan qué es lo que se está haciendo aquí y ahora sí poder venir a aportar a las zonas indígenas de aquí y a todas las demás en eso estoy totalmente de acuerdo mi pregunta entonces más bien en el sentido como llegué cuando estaban hablando de becas a menos de que entendiera mal estaba el señor rector diciendo que existía la posibilidad de mandar mucha gente a obtener posgrados entonces mi pregunta es para eso hay que tener un cierto perfil profesional en donde el idioma como dice doña Katia es muy importante pero también el historial académico entonces bueno pero no necesariamente porque puede ir a aprender allá incluso el idioma es algo que le podemos dar aquí el problema es que yo no le puedo decir ay que torta usted le fue muy mal en el colegio le fue muy mal en la universidad y todo y ahora yo como le busco una universidad si las de mediano para arriba te van a valorar el historial total académico entonces lo que digo es que hay que contratar un determinado perfil de persona para poder ahora sí enviarlo a que concursen y que allá le den admisión porque las admisiones no son libres dependen de tu historial y de tu currículo entonces la pregunta fue si el proceso de selección del personal docente aquí se estaba haciendo con un determinado perfil que nos permitiera después enviarlo a estudiar a distintas universidades de medianas para arriba porque aún las medianas van a tener ciertos requerimientos esa era la pregunta voy a aprovechar una cosa y es lo del FES si hay recursos le hace hoy la extra en donde viene y yo creo que si la mesa está servida eso no me lo quita nadie lo que pasa es que no voy a defender a los que no se defienden no sé por qué pero dice que en los últimos años le hemos trasladado en comisiones a la bolsa nacional de valores que es una empresa privada 100 millones de dólares yo creo que si el estado tiene lo que pasa es que es una cuestión de decisiones bueno antes de darle la palabra voy a cerrar con algunos de los temas que son importantes y creo que a todos les interesa dedicación exclusiva equiparación salarial vicerectoría estudiantil frecuencias etcétera ok la equiparación salarial doña Vilma y don Mario también que han tenido la temática eso nace con una coyuntura muy especial nace a nivel de CONARE y lógicamente fue asumida por la institución pero es algo es un elemento que se ha convertido prácticamente en una utopía e imposible de alcanzar y les voy a dar solo una referencia por primera vez en la historia en el 2008 y en el 2009 la UNED dio dos saltos tratando de buscar la equiparación con nuestro vecino verdad eso es sin embargo inmediatamente que la UNED dio en ese momento un aumento salarial por encima de los que habían dado las otras universidades la universidad de Costa Rica inmediatamente ajustó su aumento salarial al que había dado la UNED o sea nos convertimos en una espiral yo doy aquí se da más allá dan más yo no tengo idea yo había cuantificado en este momento en el 2009 lo que valía una equiparación salarial anual con la UCR era superior a los dos mil millones de colones lo que me preocupa más es que si bien es cierto y está reglamentado o está o es una norma institucional la proporcionalidad y la razonabilidad de la norma tiene que verse siempre para nosotros en estas condiciones hablar de equiparación salarial es falso no podemos tenerla no lo podemos lograr y si yo encontrara o ustedes me dijeran una fórmula que fuera factible de aplicar yo estaría en la mejor disposición de escucharlos porque esto lo hemos discutido a nivel de CONARE mientras CONARE no diga estos son los salarios para todas las personas pertenecientes al sistema o sea las bases no se definan ahí que nunca se ha podido ni se va a poder muy difícilmente porque cada quien se rige por su propia autonomía la equiparación salarial no es imposible yo no sé cuánto podría representar en este momento la equiparación salarial pero si en ese momento equivalía a los dos mil millones aquí perfectamente sobrepasaría los tres mil millones anuales cosa que es en realidad imposible ante una circunstancia cuando estamos más bien analizando la posibilidad de atender un déficit la dedicación exclusiva que es algo que también preocupa mucho a un sector muy importante hoy pedí lo pedí caliente y viene caliente digo 76 personas están en dedicación pidiendo dedicación exclusiva en este momento yo hice un cálculo y son 345 millones estas 76 personas anuales anuales no los tenemos por política institucional el año pasado por ejemplo se tomó la decisión de que se les diera dedicación exclusiva a todos los encargados de cátedra de programa y de directores y directoras de centros universitarios como prioritario porque era una política que se venía siguiendo y es gente lógicamente que se requiere tiempo completo y que esté concentrada en funciones exclusivamente en la UNED en ese momento se asignó creo que fueron como a 18 personas hoy se está pidiendo este otro corte pero también en el 2010 porque se habla que hay tres años de que no se incluye nadie en el régimen eso es falso en el 2010 en abril del 2010 se hizo un corte empezando la gestión y se incluyeron a todas las personas que estaban en lista a todas y luego de ahí empezó la cuenta nueva sí me preocupa que es creciente 76 personas 345 millones que no tenemos pero yo quiero decirles también que en realidad yo siento que la dedicación exclusiva debe recibir un cambio a lo que hay en este momento queremos cambiar el reglamento no queremos quitarla pero quiero eso si queremos que haya algo a cambio o sea que la institución sienta que la persona que quiere dedicación exclusiva pueda dar algo a cambio a la docencia que haya más involucramiento por ejemplo la parte de producción académica académicos que no dan docencia yo creo que sí deberían estar inmiscuidos en esto los investigadores que no tienen carga docente deberían tenerla hay una serie de elementos y de factores que deberían entrar a analizarse para poder ser más eficientes en esto ¿cómo es posible que estemos pagando por ejemplo nosotros en cuido de exámenes o que tengamos que estar pagando profesores o profesoras para que en la parte de revisiones de tesis o para jurados o para no o sea en la correcta vinculación con todo un plan académico que se está desarrollando con una orientación a que haya más presencia de la investigación yo creo que tenemos que hacer una transformación en ese sentido el personal que no es académico y recibe dedicación exclusiva si debería tener alguna actividad y no estoy pidiendo que sea una actividad de cuarto tiempo no es que hay muchas cosas que se podría favorecer que más bien que los haga les favorezca si soy del criterio por ejemplo a mí me interesaría darle dedicación exclusiva a una persona que tenga por lo menos cinco años de experiencia qué interés puede tener la institución de sostener a una persona cien por ciento aquí si no tiene mayor vinculación con experiencia que podría haber obtenido en otros lugares al contrario más bien le diríamos lo invitaríamos a que vaya a otros lugares también para que combine esas posibilidades o sea es una serie de medidas que tenemos que tomar donde lo que queremos es fortalecer la dedicación exclusiva no eliminarla ni mucho menos pero en este momento sí queremos que haya algo adicional de parte de quienes las tengan y para eso se requiere todo un planteamiento que yo se lo pedí ya a la oficina de recursos humanos que no está la señora jefa de fefatura aquí para que haga un planteamiento de cómo tiene que orientarse y poder obtener mayor beneficio de las personas que quieran tenerlo en ese sentido creo que es trabajar en función de tener mejor hay muchas actividades que tiene la universidad muchísimas que la podríamos hacer los que tenemos dedicación exclusiva pero a eso hay que pensarlo y analizarlo muy bien en ese sentido de la vicerectoría de extensión de extensión de extensión yo cuando hice mi planteamiento como candidato rector hice en ese sentido de vicerectorías tres esquemas el primero de entrar a la reforma de la vicerectoría de planificación de una forma inmediata iniciar con el proceso de la transformación de la vicerectoría de bebida estudiantil y dejar el proyecto de extensión de la vicerectoría de extensión eso lo estamos trabajando así y así se está haciendo o sea yo creo que lo que pasa es que hacer una vicerectoría no es fácil usted lo sabe es un proceso lento y si en este momento yo metiera tres vicerectorías en lugar de una o dos en lugar de una eso sería totalmente inviable pero si yo estoy cumpliendo con lo que se dijo planificación inmediatamente y todo lo que es vida estudiantil para que quede listo y dejar los estudios hechos y el avance para lo que es este la vicerectoría de vida de extensión voy a voy a darle la palabra a don Edgar y luego estaríamos haciendo cerrando buenas tardes quiero contestarle a los compañeros y compañeras y sobre todo a doña Vilma la forma de haber hecho el plan de desarrollo institucional hay unas inquietudes que no se han aclarado el plan de desarrollo no lo hemos terminado lo que le entregamos a la comunidad universitaria es un marco general donde sí hubo participación de diferentes instancias de la universidad pero el plan de desarrollo lo estamos haciendo estamos haciendo los planes sectoriales donde ahí sí es fundamental la participación de todas las instancias por ejemplo ya la señora vicerectora académica y los académicos dictaron el alineamiento de lo que es el plan académico ahí está la participación fundamental de la academia en lo que es el plan de centros universitarios que ya entregamos un plan de centros universitarios la participación de los administradores y funcionarios de los centros universitarios fue fundamental este marco este marco general que presentamos como plan de desarrollo institucional es flexible se puede actualizar se puede reformular y es con los planes sectoriales que podemos realizar esa actualización y esa reformulación entonces quiero aclarar esto porque es muy importante que se entienda que el plan de desarrollo lo estamos aún haciendo con la participación de toda la universidad y que no es una camisa de fuerza el plan de desarrollo puede ser actualizado y reformulado bien ya como para terminar doña Vilma yo me comprometo a un comentario bueno ya que es breve las escuchamos que pena bueno mi nombre es Raquel Celedón yo soy la encargada de la oficina de atención socioeconómica de la dirección de asuntos estudiantiles muy interesante definitivamente todo lo que hemos escuchado el día de hoy no puedo dejar de decir que tal vez si nos deja bueno no sé si es mi sentimiento únicamente verdad pero si como una sensación compleja verdad principalmente de trasladar a ciertos compañeros que están en situaciones difíciles a nivel laboral porque bueno tal vez si tienen tres años desde junio del 2010 esperando la dedicación exclusiva entre esas 76 personas que acabamos de ver ahí bueno dos años desde el 2010 y son personas que se trasladan en diferentes centros universitarios pero digamos si nos ponemos a ahondar en las situaciones particulares de cada persona yo no creo que ese sea el tema yo creo que el tema y la preocupación por lo menos que me han externado mis compañeras en su momento es que debería haber una política igual para todo el mundo yo creo que para la gente escuchar que tal vez hay gente que el año anterior si se les aprobó la dedicación y a ellas no también siendo profesionales en su área no deja de hacerla sentir mal verdad que era un poco lo que me comentaban ahora brevemente entonces don Luis tal vez muy brevemente a mí sí me gustaría saber cuál es la estrategia que se va a seguir con estas 76 personas porque yo sí tengo que darle una respuesta a las personas también que conforman mi oficina y que han hecho un trabajo extraordinario durante el tiempo que han estado acá que son personas jóvenes no tienen cinco años de experiencia porque también a veces es complicado integrar personas con cierta experiencia cuando los salarios no son competitivos entonces ese era mi breve comentario muchas gracias gracias yo creo que es muy importante en realidad este vamos a tratar de abordar lo que queda voy a atender de una vez la dedicación exclusiva yo comprendo perfectamente y quisiéramos encontrar la fórmula para poder hacerlo lo que hemos hecho aquí hemos respetado mucho la antigüedad cuando hemos podido dar las personas las primeras en llegar son las primeras en que se las ha estado dando la política de seguir directores de centro y encargados de cátedra y de programa en prioridad eso si se ha mantenido yo comprendo perfectamente yo si creo que una vez que tengamos la reforma al reglamento que tiene que ser pronta algunas personas no les va a interesar estar en la dedicación exclusiva como ya podríamos tener mejores expectativas para otras porque si usted ve lo que nosotros podríamos dejar de invertir en algunos rubros que lo podrían estar desarrollando las personas que tienen dedicación exclusiva podríamos tener estos 76 y muchos más lo que mi compromiso aquí sería acelerar esta reforma yo comprendo perfectamente nuestros salarios no son competitivos la dedicación exclusiva es la que viene a redondear un poco no así ah bueno hay un estudio de salarios en la que no es nada favorable después se va se va a dar a conocer también en su momento cuando se ha analizado por CONAR en este momento no se ha analizado hasta que eso se libere podemos entrar a discutir inclusive yo no tengo todos los detalles todavía pero en dedicación a mí me preocupa no crea hay muchas personas si usted ve los nombres que tengo aquí personas que se han destacado inclusive en trabajos muy particulares tenemos la problemática de las personas que están en la parte informática cuyos salarios son muy desventajosos con respecto al mercado y corremos el riesgo de que se vayan también yo sé lo que han tenido ustedes para trabajar traer trabajadores sociales con experiencia lo de los cinco años era un criterio muy personal no necesariamente recordemos que no es lo que dice el rector es lo que se hace ni eso ni así ha sido la tónica desde que empezamos pero yo creo que sí es importante que se le dé la dedicación exclusiva a ciertos sectores y las personas que no tienen experiencia en ciertos elementos más bien salgan a buscarlo antes de para mí no tiene sentido estar dando dedicación exclusiva a una persona que más bien necesitamos que se vaya al mercado al mercado laboral y más bien logre mejores competencias que las que podría estar desarrollando hay algunas otras cosas ahí que quería hacer referencia a lo de las frecuencias sí en realidad yo creo que eso los espectros están saturados mientras no haya apagón ya nos dijo la señora viceministra que acaba de salir de comunicaciones de gobernación de Ania doña Ania ella nos lo dijo quieren darnos las frecuencias pero no hay posibilidades es muy difícil ya si está avanzado el canal 13 con la digitalización canal 13 nos puede dar ya una ramificación exclusiva para la UNED 24 horas eso es algo muy importante que podríamos llegar a tener lo de las becas Anabel yo creo que en la UNED si hay recursos humanos bastante recursos humanos como para enviar al exterior que tenga ciertos perfiles pero yo quiero rescatar aquí es que las becas no se están dando a dedo y además se está comisionando al consejo de becas institucional donde ahí son académicos los que están y tienen una orientación académica y la idea es seguir el orden creo que fue el que usted no escuchó ya se definieron cuáles son las áreas estratégicas que la universidad quiere son cinco áreas luego se va a buscar cuáles son las universidades que pueden darnos el recurso la preparación para esas áreas después de ahí desarrollar los perfiles de las personas y después de que estén los perfiles realizar un proceso de selección que sea por méritos y no hay muchas limitaciones aquí pero aquí hay muchas personas personas jóvenes principalmente que tienen la capacidad de poder desarrollar proyectos en ese sentido y no solo es viajar al exterior es porque la idea es usar la dinámica a distancia también o sea personas que se quieren quedar aquí queremos involucrar a centros universitarios porque también está las doctorados y las maestrías pero están las pasantías cortas hay pasantías cortas hay cerca de un millón y medio de dólares donde serían las pasantías de un mes a dos meses personas que vayan a ver gestión académica y gestión administrativa eso es clave es fundamental y queremos involucrar tutores porque tutores si califican para la otra perfecto pero como ellos bien nos decían ellos están aquí parcialmente les serviría mejor una estrategia de pasantías cortas que de una formación ya más generalizada hay muchas cosas que queremos ver en realidad yo creo que lo que quiero es que comprendan cuál es la realidad institucional cuál es la situación nuestra pedimos más involucramiento del personal nuevo en todo el sentido los órganos de dirección consejo universitario asamblea universitaria la asamblea está ahí esperando tener el quórum para poder reformar nuestro estatuto orgánico no puede ser nos falta gente un estatuto de 1984 tiene que estar rigiendo la universidad de hoy del 2012 y eso necesitamos reformarlo pero necesitamos que asuman sus responsabilidades aquí la responsabilidad yo siento que no debe ser solo el rector no debe estar solo lanzando algunas batallas en solitario sino más bien tiene que ser de todos y yo espero que una vez que se comprenda cuál es la situación real académica la universidad pueda seguir sinceramente lógicamente deja un sin sabor de incertidumbre financiera pero para mí en términos de calidad de cobertura y de proyectos nuevos que van enfocados a la parte sustantiva universitaria se están desarrollando de una forma adecuada y se están reorientando las prioridades fueron dos años han sido dos años de pausa muy duros muy duros muy sacrificados en realidad y sabemos que el sacrificio ha sido de mucha gente pero que creemos que podemos ahora hacer un replanteamiento de lo que en realidad la universidad quiere porque espera muchísimos desafíos y si nosotros pudiéramos hacer un aumento salarial que satisfaga todas esas inquietudes yo no veo por qué piensan que no lo haríamos o sea es obvio es elemental es un asunto nada más de posibilidades reales que logremos equiparar y equilibrar la institución yo creo que se estaría logrando 2013 2014 perfectamente si seguimos de una forma adecuada y una vez que esté equilibrada poder de verdad tener mejor visión de futuro para los planes que vengan y las autoridades que vengan en el momento cumplo así con un asunto que es muy personal que de ofrecer transparencia de lo que estamos haciendo y yo espero que cualquier cosa que no haya sido dicho aquí por las personas que nos han seguido también por Onda Unet que nos lo hagan saber y yo con mucho gusto estaré en la mejor disposición de colaborar la idea es que entendamos muy bien cuál es la institución en que estamos para poder seguir trabajando en el futuro muchísimas gracias y buenas tardes aplausos 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 Gracias.